23 del BSN, presentado a ustedes por Jeep 4xE, La Aventura Electrificada, Chilis, Juntémonos a Chiliar, PenFed, Excelentes Intereses para Todos, y el auspicio de Mueblerías Berrios, Mucho Más que Muebles, DirecTV, Wendy's, Real Como Tú, Claro, La Red Más Poderosa, Subway, Eat Fresh, Máximo Solar, Energía Renovable a Tu Alcance, y el coauspicio de Ecomax, Provision, Burger King, Banco Popular, Humana, McDonald's, Hyundai, Triple S, Liberty, Goya, Power Solar, Domino's y Supermercado Selecto. La liga más dura del Caribe, el BSN, que no se olvide. Desde el Palacio de Recreación y Deportes de Puerto Rico, Mayagüez, la Sultana del Oeste, hoy toca partido interesante entre los indios de Mayagüez y los capitanes de Arecibo, dos equipos que ubican en la división A, en esta candente temporada, 20-23 del BSN, más temprano llegaba la escuadra capitana, David Huertas y Walter Hodge, dos grandes que le ha dado mucha gloria a Arecibo, y ahí está Christian Dalbao, el dirigente de la escuadra india que busca llevar a la tribu a la tierra prometida, su contraparte, Tony Ruiz, por los capitanes de Arecibo, el importado, Thomas Robinson, que busca establecerse con este equipo de los capitanes de Arecibo, les pieza importante, sí que amigos y amigas, ya el plato está servido en su mesa. Partido importante hoy, indios de Mayagüez ante capitanes de Arecibo, soy Javier Sabate, estaré encargado de relato del partido en compañía de Miguel Toro. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches, Javier, y buenas noches a toda nuestra fanaticada. Un choque que promete, y prometen demasiado, porque son dos equipos que están bien pegaditos en esa tabla. Sí, muy interesante el encuentro de hoy, obviamente Mayagüez viene de ganar su último encuentro, Arecibo viene de perder los últimos dos, así que muy interesante y necesarias las victorias para ambos equipos. Y a estos equipos se han visto en la cara previamente en una sola ocasión, así que este vendría siendo el segundo partido. Recordemos que los rivales en divisiones se miden hasta un máximo de cuatro ocasiones, si es rivalidad de tradición, entonces son seis partidos. Tenemos las estadísticas colectivas de estos dos equipos. Al día de hoy, al 6 de mayo, el equipo de Arecibo, uno de los equipos de mayor poder ofensivo, tiene una media de 93 versus 83 del equipo de los indios, pero Mayagüez defiende más que Arecibo, Miguel. Mayagüez defiende más, permite menos puntos por encuentro, obviamente pues tiene que hacerlo, porque no tiene un gran arsenal ofensivo, pero al permitir menos puntos por encuentro, siempre están ready para poder salir con la victoria. Miguel, una estadística que me llama la atención es ese 33% del equipo de Arecibo, tú teniendo a Víctor Liss, David Huerta, Walter Hodge, Paris Vaz, Dennis Clemente, uno pensaría que ese por ciento de tiro al área a distancia sería mejor. Al momento ha sido un 33%, pero pudiese mejorar de cara a los próximos partidos, necesita el equipo de Arecibo ese lance de largometraje. Definitivamente, la ofensiva de Arecibo es variada, y si no logran convertir esos canatos de tres puntos, entonces se le complica la cosa. Arecibo tiene una media de 40 rebotes por partido, y la inmensa mayoría de esos partidos sin Thomas Robinson. Que le viene a ayudar en esa área específicamente de los rebotes, que es lo que necesitan ellos, ¿verdad? O sea, ante la ausencia del ONU, que es su refuerzo, ¿verdad?, que siempre ha estado con ellos los últimos años, le ayuda mucho Thomas Robinson en ese ámbito de Arecibo. Miguel, estos son equipos totalmente distintos. Por el lado de Arecibo, un equipo veterano, ya con mucho millaje en el BCN, Tony Ruiz, ha sido un estratega excelente con este equipo de Arecibo, porque ha limitado los minutos de sus jugadores más veteranos, pensando ya en una posible postemporada. Por el otro lado, Cristian Dalmau tiene un núcleo de jugadores sumamente jóvenes. Definitivamente, son equipos distintos, ¿verdad? En el caso de Mayagüez tiene que darle muchos minutos a su regular, no tiene la rotación extensa que tiene Arecibo. En el caso de Arecibo, es un problema también para el entrenador, aunque Tony lo ha manejado muy bien, porque al tú tener tanto jugador con talento, tanto jugador igual, a veces administrar esos minutos es el arte de cómo llevar el juego como entrenador. Hay algunos datos que ustedes conocen previo al inicio de este partido, así que nosotros les vamos a dar la bienvenida y vamos a pasar con la compañera Cristina Pagán. Gracias Javier, Miguel, bueno, así es, ya ustedes lo han dicho básicamente todo en referencia a la urgencia de Arecibo por esta victoria, y es que viene de dos derrotas back to back, derrotas duras ante Bayamón y Quebradilla, así que urgen. Estuve hablando más temprano con Jonathan Rodríguez y Thomas Robinson sobre los preparativos, de cara al juego de esta noche, vamos a verlo. Juegos back to back, intenso, Bayamón, Quebradilla, ¿qué vamos a ver esta noche? Pues mira, ya eso está en el pasado, obviamente fueron dos juegos intensos, como tú lo dijiste, juegos difíciles, no pudimos sacarlo, pero ya eso está en el pasado, tenemos que enfocar ahora que es Mayagüe, nuestro rival, dará el 200% de la cancha aquí y sacará esta victoria de la carretera. Luego de esas dos derrotas, ajustes, ¿qué vieron en el equipo que deben hacer esta noche? Pues definitivamente tenemos que contener más el balón, defender, los dos equipos nos metieron más de 90 puntos, y el gol de nosotros es que nos metan 80 puntos todos los juegos, así que tenemos que reducir eso, y dejarlo por lo menos en 80 puntos. ¿Cómo se sienten con el Capitanes? I'm good, I'm just taking it day by day, it's been pretty non-stop, you know, with the games and me arriving here, we haven't stopped playing, not much time to practice, but it's been good, it's been fun, of course I'm happy to be a part of an organization like this, so it's good. You guys come out of two tough games, two loses, you need to win tonight. Yeah, tonight's big for us, we had a tough schedule this week, this will be our third game in four nights, so it's a pretty tough schedule, unfortunately we took two losses, but tonight we try to bounce back. And what is it that you're going to be focused tonight in the court? Just mainly our defense, we don't have a problem scoring, in those losses we scored 100 points, we just allowed the other team to score more, so we have to get some stops tonight, and that should bring us a victory. But well, there are bad news for the fans of the captains, and it's that they have been taken away from the lesions. This night, no will be in cancha Paris Vaz, and neither will be Willie Rodriguez. In the meantime, Victor Liris is incierto, we saw him calentando, but he didn't have to be in cancha tonight. By the way, I was talking with Jordi Pacheco and Aaron Harrison, Harrison precisamente, que inició con los capitanes y ahora entonces juega con los indios de Mayagüez. Estos buscan solidificarse en esa cuarta posición y le apuestan a la cohesión del equipo, veamos. Vienen de una importante victoria, le ganaron a los osos, así que vienen en buen ritmo. Esta noche se enfrentan a los capitanes, ese énfasis, ¿qué le van a dar énfasis en la cancha? Nos vamos a preocupar por nosotros mismos, ¿verdad? Lo importante es jugar nuestro juego, estar, ¿verdad?, mantenernos juntos durante el concurso del juego, mover el balón, jugar en conjunto y defender, que eso, ¿verdad?, nos ha dado muchas victorias. Las victorias que hemos tenido han sido por nuestra defensa, porque si hacemos eso, pues podemos salir con la victoria hoy. Háblame de eso mismo, la cohesión que tienen ustedes como equipo. Es muy buena, ¿verdad? Ya sabemos que hemos traído, ¿verdad?, hemos traído, hemos cambiado piezas, hemos traído refuerzos nuevos, pero creo que los refuerzos los hemos, ¿verdad?, los hemos traído a nosotros, a nuestra cultura, a nuestro sistema, se han acoplado muy bien y ellos nos siguen conociendo a nosotros y nosotros seguimos conociendo a ellos, pero hasta el momento ha sido algo bien positivo para nosotros. ¿Cómo se siente con Mayagüez? Oh, yeah, I feel good. I mean, I'm happy to be here. We have a great young team, and we play really hard every day, so I'm happy to be here. Knowing Capitanes, what do you think you guys should focus tonight on court? Just play hard. I mean, obviously, they're a bigger team, they're a talented team, but we're going to come out and play hard and figure out how to win. If you guys want to solidify in that fourth position, what should be then the goal, you know, the work? Yeah, you know, to get in the fourth, lock in the fourth position, we've got to keep winning, you know, win our home games, just try to, you know, every game's important, so keep fighting and keep winning. Juego grande aquí en la Sultana del Oeste, usted no se lo puede perder. Continuamos con más de la liga más dura del Caribe, esto es el BSN. Y estos dos equipos, Miguel, ya se dieron las caras previamente, hace siglos, el 28 de marzo, y fue capaz el equipo de Mayagüez derrotar al Arecibo allá en el Manuel Petequeguine. Y como dato curioso, esos 69 puntos que anotó Arecibo allá en la Manuel Petequeguine es la cifra más baja que ha anotado en un partido durante esta temporada de intervenciones. Sí, específicamente en ese partido fue atípico, ¿verdad? Para lo que es, como juega Arecibo, que es un equipo anotador, en ese momento anotaron solamente 69 puntos, como tú bien dices. Y esa derrota a la larga pudiese representar en terminar una mejor posición en la tabla, ya que esa tabla está bien, pero que bien interesante. En la división A sigue liderando el equipo de los Piratas de Quebradilla. Ahí tenemos las estadísticas de ese pasado partido, 71-69. Fue mejor el equipo de Mayagüez, Arecibo apenas lanzó para un 22%, así lo puede. El equipo de Arecibo saca la victoria, porque es un equipo que tiende a lanzar muy bien a larga distancia este año, apenas un 33%. Te hablaba Miguel sobre la tabla de posiciones donde el equipo de Arecibo ubica la tercera posición. Mayagüez está en la cuarta posición. Y que este partido es de suma importancia para ambos equipos. Mayagüez con la oportunidad de acercarse a ese tercer puesto, Arecibo con la oportunidad de despegar ventaja entre esa tercera y cuarta posición. Dentro de esa división, la sección A, que empezó sumamente competitiva, ahora vemos como la sección B también se ha emparejado. Mayagüez tiene la oportunidad hoy de acercarse un poco más a esa tercera posición. Y es bien importante, ¿verdad? Ahí tenemos la sección B. Es bien importante cómo tú te vas posicionando de cara a los play-offs. La división B también está bien interesante. Por ahí vienen unos gigantes de Carolina con mucha fuerza. A pesar de que cayeron ante Guaynao, Guaynao también tiene un buen ritmo. Y Santurso ya sacó dos víctores importantes. Se ubica sólido en esa cuarta posición. San Germán y Humacao tendrán que mejorar. Es increíble, Javier, como en esta temporada, ¿verdad? En esta temporada 2023 no hay un claro favorito en ningún partido. Hablábamos en la previa de cómo veíamos el juego de hoy. Cualquiera puede ganar noche tras noche, pero hay un claro favorito. Usted no se despegue de Telemundo, la casa oficial del BCN. Nosotros rezamos con más de la liga más dura de todo el Caribe. El primer debate televisivo lo viste aquí. Telemundo toma la batuta de cara a los procesos electorales. Y la mejor cobertura estará aquí. La presidencia del PPD está en juego y estamos listos para llevarte la información más completa. Cubriendo cada ángulo, cada protagonista y cada resultado. Es una edición especial de Telenoticias y Primera Pregunta. La mejor cobertura comienza mañana a las 4 en Telenoticias Fin de Semana. Así hago mi entrada. Así hago mi camino. Y a la hora de comer, así hago lo que quiero. Como el Aseago Ranch Chicken Club, que combina queso a seago, salsa ranch, crujiente apple and bacon, con 100% pechuga de pollo. O en Israel, como tú. Si te vendieron cable por fibra, cámbiate a la red de fibra óptica más grande de Puerto Rico. Con hasta mil megas de download y mil de upload y conexión exclusiva a tu casa. Cámbiate hoy a Claro, la red más poderosa. We are de los que nos ganamos el pan con esfuerzo y sudor. Somos dueños, una credit union. Por eso ahorramos más. Disponible 24-7. 100% en línea. Y los carros, nos encantan. Creciendo con más de 290 mil socios en Puerto Rico. Más que 100 por 35. Estamos aquí y estamos allá. We are más que la banca tradicional. Somos Penfet. Si nos preguntan, ¿por qué empezamos la revolución solar en Puerto Rico? Fue para que ella y miles como ella siempre tengan luz para estudiar. Para que jamás falte energía para un tratamiento esencial. Para que las tormentas no nos afecten tanto. Y para demostrar que es posible no hacerle más daño a nuestro planeta. Toma la decisión más segura. Máximo Solar. Energía renovable a tu alcance. Regresan a Subway por solo 5.99. ¡Food Longs! Corre a Subway y pide tu favorito en Pansobao solo hasta el 16 de mayo. Subway, eat fresh. Deportes en vivo, estrenos y mucho más. Aprovecha el Entertainment Combo a 61 dólares al mes. Cámbiate hoy a DirecTV. Juntémonos a chilear con el 3 para mí en Chilis. Desde solo 14.99. Escoge una bebida, un aperitivo y uno de 5 platos principales. Como quesadilla de pollo, bistec encebollado o las tiernas costillas. Visítanos o Pidelo to go en chilispr.com. ¡Chilis! Ven a las megatiendas de Berrillos y compara por ti mismo, porque nadie te da más. Esto es una producción del Baloncesto Superior Nacional. Todos los derechos reservados. ¡Chilis! 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 Así se presenta el equipo de los Capitanes de Arecibo. debido a la baja de París-Bas Willy Rodríguez el equipo de Arecibo tendrá que hacerle las suyas para hoy poder salir por la puerta ancha aquí a domicilio en el Palacio, por su parte el equipo de Maya West abre con Georgie Pacheco en el caso de Georgie, un jugador que ya se ha establecido como uno de los mejores armadores del BCN, la compañía Aaron Harrison que ya estuvo con el equipo de los capitanes, Chondy Brown también estará en el cuadro José Guitián y Jordan Sintron, son los cinco que presenta la escuadra mayagüezana dirigida por uno de los grandes del baloncesto oricua, Cristian Dalmau definitivamente ante las bajas de Arecibo Arecibo cuenta con su largo personal tiene para sustituir esas bajas Mayagüez pues obviamente va con sus cinco iniciadores, el cuadro que le dio resultado en los últimos partidos así que vamos a ver un juego muy interesante así que estamos ready, esto es el BCN de la liga más dura de todo el Caribe les recuerdo que en una situación de pelea o en una situación que pueda producir pelea, cualquier personal que entre del banco que no sea el dirigente o el primer asistente, está descalificado independientemente entre ayudarnos ok, cuando se complican las cosas, cuando las cosas pasan frente a un banco, que generalmente el sentido de ayuda pues ustedes van a tratar de ayudar a los suyos no, en situaciones de pelea o que pueden producir pelea permítanos a nosotros a sus dirigentes y a sus primeros asistentes ayudarnos por favor lleven el mensaje y el plato está servido en su mesa va a arrancar este emocionante choque capitanes de Arecibo ante indios de Mayagüez y usted lo está disfrutando a través de Telemundo Canal 2 la casa oficial del baloncesto superior nacional de Puerto Rico los oficiales del choque José Carrión el internacional el olímpico la compañía Sabiel Castro Rebeca Dávila serán los encargados de mantener el orden la disciplina aquí en el palacio palacio fue sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en 2010 de Puerto Rico se alzó con la frecia dorada al derrotar a México en el partido final Walter Hodge atina los primeros puntos en la noche son bienesivos que sale en C en ese corte en C ¿verdad? después de una buena cortina y Walter pues anota ese canasto ¿verdad? variando sus ofensivas no todo cortina la bola con él sale away a la cortina Brown no pudo rebote el primero para la cuenta personal de David Huertas Jonathan dando instrucciones ya encuentra a Thomas Robinson ante Guitian el ataque de Víctor no pudo oportunidad para el conjunto indio y la tendencia es clara de recibo ellos van a buscar llevar la bola abajo lo más que puedan Jordan no pudo castigar a media distancia es obvio Javier tienen ¿verdad? tienen bastante bastante más estatura y mollero que Mayagüez van a buscar ¿verdad? dar la bola inside a ver si le pueden sacar provecho a esos pareos Víctor Lee Walter Hodge Walter delante Georgie prefiere con Jonathan le quedan 3 2 1 suelta de 2 no pudo rebote para José Gutián Chambi Brown Jordan movimiento de balón exquisito de parto del equipo Mayagüezano Harrison Jordan a larga distancia apunta a fuego el primer triple de la noche es el Gerald Cintrón y que bien ha jugado Jordan Cintrón esta temporada Javier ha tenido una temporada espectacular bien y me parece que ha tomado confianza con ese lance a larga distancia tal vez eso era lo que le faltaba a su repertorio definitivamente David Huertas Thomas Robinson ante Gutián lo ataca de izquierda castiga añade 2 el norteamericano y eso es un pareo bien interesante donde le va a sacar provecho al recibo Gutián tiene las manos llenas Gutián con Thomas Robinson un jugador fortudo que sabe jugar tiene buen footwear es interesante que ajuste va a ser Mayagüez con eso Brown ataca no pudo rebote para Thomas Robinson Walter con Víctor Lee siempre al frente no pudo una oportunidad buena para el equipo adhesivo poder castigar no pudieron aprovechar Jordan Cintrón esperando a Georgie Pacheco mariscal de campo de los indios ataca por su lado fuerte no pudo rebote largo controla al equipo de Arecibo y ya en ataque a Víctor Lee la finta ante Jordan lo castiga allá de 2 a la causa de Arecibo y es la tercera vez que se van a escapadas las primeras donde no pudo convertir y ahora si logra el canasto Víctor Lee quiere decir que Mayagüez tiene que trabajar con esa transición con esa transición defensiva y podrá el equipo adhesivo mantener ese ritmo de juego durante los 40 minutos bueno personal tiene aunque tiene varios jugadores que no están pero tiene personal para rotar tienen a Cristian Pizarro tienen jugadores que pueden venir del banco a ayudar Aaron Harrison se decide atacar saca con Georgie a larga distancia apunta juego el triple de Georgie parecía que no pero si cayó otro canasto de 3 para a los 5 y le está Tony Ruiz diciendo a sus jugadores porque en la jugada anterior vimos como las instrucciones eran que Georgie no se quedara solo están pareando con él y ahora tira completamente solo mucho movimiento de balón de parte del equipo Mayagüezano da y vuelta pase peligroso tenobre del equipo ahora es y Benio Georgie a ponerle calma paciencia juega con Jordan Shondi Brown a larga distancia no pudo rebote mal a Jonathan y están deteniendo la acción ya que no estaba corriendo el reloj el de 24 no está funcionando y por eso entonces para la acción este muchacho Brown ataca ataca fuerte Harrison en esa movida y Sintrón logra el triple que habíamos hablado que está está convirtiendo ese tiro largo con frecuencia este muchacho Brown ha jugado muy bien también Javier si un jugador que ya está promediando son 24 puntos por juego definitivamente ha sido de gran ayuda para el equipo que lo necesitaba Mayagüez y este año los refuerzos que han invadido nuestro baloncesto nacional refuerzos top definitivamente refuerzos que muy bien pudiesen tener que han tenido éxito en la NBA y que con el baloncesto que están presentando pudiesen regresar a la NBA y si no regresa pudiesen estar en los principales equipos de Europa y el foco de la liga como ha subido tanto como el nivel de la liga ha subido tanto es una opción real para ellos venir a esta liga poner números y entonces volver a la NBA que bien juega sin el balón Víctor Lee lo encuentra Thomas Robinson castiga el dominicano añade dos a la causa de Arecibo Jordan Sintrón decide atacar de derecha bonito bonito el canasto de Jordan Sintrón y recibe la falta personal que se ha convertido en un all around el paquete completo es capaz de anotar de Sparley de frente al canasto vemos el corte de Víctor Lee y hay que estar bien pendiente porque siempre está cortando sin la bola y el ataque por la derecha bien fuerte de Jordan Sintrón Jordan sin miedo ante el norteamericano Thomas Robinson le anotó y recibió la falta personal se quedó cortito en su lance idénticos a 8 limpios y capitanes Walter marcando jugada cortina de Thomas Jonathan Rodríguez ante Chandy Brown Thomas Robinson decide atacar canastazo de Thomas Robinson y recibe la falta personal y era obvio que iban a ir ese pareo a sacarle provecho a Arecibo en las posiciones que han podido le han dado la bola inside a él porque él también pasa muy bien y al parecer la pitaron ofensiva si 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 es ofensiva es la segunda así que vamos a esperar la la anotación oficial y Robinson está suplicando que por favor vayan a la revisión hay tertulia entre los oficiales sabiel castro rebeca dávila el inter y el internacional jose aníbal carrión como tú la viste y eso es un buen trío de oficiales definitivamente con buen ojo hay que ver si van a revisar la movida o si tony ruiz va a pedir el challenge porque porque de verdad que con dos faltas de Thomas Robinson la ventaja que tenía Arecibo entonces pues no la van a tener y la pita hubo dos llamadas si eso es lo que estamos esperando sabía de cadávila había pitado la falta ofensiva sabiel castro había pitado la falta personal de jose wittiam así que hay tertulia entre oficiales está tony ruiz dialogando con jose aníbal garrión también se incorporará a la conversación cristian dalmau así que hay que esperar que decisión toman los oficiales ahí sigue la tertulia como tú la viste Miguel bueno lo que pasa es que en el ángulo que nosotros estamos mira el ángulo es difícil porque estamos aquí al costado verdad hay que ver si tony ruiz pide el challenge o si van a replay pero es una jugada bien importante vamos a ver que deciden así que continúa la tertulia está tony ruiz dialogando con chino torres ahora se incorpora jose aníbal vamos a esperar la anotación oficial y el balón se pita una doble falta se pita una falta ofensiva de thomas robinson en su segunda esto provoca que el dirigente de tony ruiz tenga que traerla de montcollier y se pita una falta personal a jose y si tú no tienes a paris basso hoy disponible y tu segundo importado a los cuatro minutos a casi cinco minutos de juego ya tiene dos faltas personales está complicado el panorama parecido víctor lee cortina de jonathan víctor ataca clase de canasto canasto neveísta de víctor risca figa añade dos a la causa tiene recibo que lo que va de juego ha hecho lo que ha querido hay que ponerle un cuerpo al frente y pariar con él pero jorge responde de manera inmediata añade dos e iguala el marcador walter jonathan buscando a devon prefiere atacar jonathan con fuerza canasto de jonathan rodríguez que ahora wittian se queda con jonathan pero jonathan a diferencia de tomas robinson ataca duro de frente al canasto con la bola aaron harrison movimiento balón jordan están buscando a brown lo consigue jose wittian pase con johnny brown a larga distancia apunta a juego el triple de johnny brown eso fue un buen pase de wittian reconociendo quien estaba en mejor posición que buena decisión de wittian en esa movida walter juega con huertas ante jordan pase con devon collier va a trabajar a jose se complica saca con huertas se tiene que apresurar le restan ocho ante jordan cintrón la va a ser la vi huertas encuentra víctor lis no pudo rebote jordan rodríguez ante todo el mundo tampoco pudo el balón sale la posesión aún le pertenece a recibo fanático 13 mayagüez 12 a recibo la liga más dura el caribe el beso que no se olvide se olvide el primer debate televisivo lo viste aquí el mundo toma la batuta de cara a los procesos electorales y la mejor cobertura estará aquí la presidencia del ppd está en juego y estamos listos para llevarte la información más completa cubriendo cada ángulo cada protagonista y cada resultado es una edición especial de telenoticias y primera pregunta la mejor cobertura comienza mañana a las 4 en telenoticias fin de semana si te vendieron cable por fibra cámbiate a la red de fibra óptica más grande de puerto rico con hasta mil megas de download y mil de upload y conexión exclusiva a tu casa cámbiate hoy a claro la red más poderosa para cuando el pollo quiere vestirse de gala prueba el chicken cardon blue u la la sabes algo cada vez que vengo al centro de inspección a renovar estoy bien segura de una cosa seguros múltiples es seguros múltiples ponle tu marca en el formulario acuérdate saca tu historia con sacato que hay 50 mil dólares en premios y participar es facilito graba tu historia y video y envíalo al inbox de sacato en facebook instagram o por whatsapp y ya estás participando ciertas restricciones aplican saca tu historia con sacato gilet proglide y gel proglide 5 navajas y tecnología flexboy para eliminar prácticamente todo el vello de la primera pasada mientras retiras suciedad y grasa para que empieces el día con el rostro limpio y afeitado hemos detectado un fenómeno de cariño extremo es evidente que los técnicos certificados de mopar están enchulados de tu carro por eso ofrecen accesorios y piezas originales con dos años de garantía e inspección detallada de 20 puntos gratis déjalo en las mejores manos esta historia de McDonald's es acerca de pequeños cambios tres detalles que hacen el pan más sabroso renovamos el proceso de cocción para una carne 100% de res más jugosa y agregamos cebollita durante la preparación para un sabor único el queso a la temperatura ideal para un derretido perfecto los vegetales siempre frescos y el toque final más salsa en tu Big Mac ahora nuestras hamburguesas más calientes más jugosas más sabrosas ven y compruébalo Tony Tony deja perdóname déjame no hagas esto escúchame escúchame qué es lo que pasa vengan acá los dos se me acercan los dos por regla tenemos dos decisiones diferentes en una misma jugada es una doble falta el equipo que tenía control en este caso tú la mantienes al lateral esa es la regla y ahí está como lo explica José Aníbal Carrión se marcaron hubo dos marcaciones la falta ofensiva de Thomas Robinson y el blocking foul de José Guitián como se marcaron al mismo tiempo pues entonces se mantiene la falta y el equipo que tenía la posesión lo era Arecibo que les restaban nueve en el reloj de tiro por eso tuvo la posición el equipo de Arecibo la explicación fue clara y los puntos que había conseguido Thomas Robinson se invalieron se cancelan la explicación fue clara de Aníbal Carrión es simplemente una jugada de regla y en ese caso hay que aplicar la regla Huertas a media distancia no pudo rebote lo lucha sale con ella Jordi Pacheco Harrison picado con Jordan la finta adiós Kupay nos vemos no pudo Jordan buena la defensa de Jonathan Huertas al otro lado ataca añade dos a la causa y recibo y poco a poco va subiendo la intensidad va subiendo la energía del juego y ambos equipos sacando provecho de eso y sacando canastos en transición Harrison aprovechando de su velocidad añade dos a la causa de los indios Mayagüez al frente por la mínima 15 a 14 Huertas ante José la ventaja en velocidad desataca con su lado derecho corrió con el balón y un pasito de más el veterano David Huertas el balón le pertenece a Mayagüez y Wittien ha aceptado el reto ahora viene Matos por él pero ha aceptado el reto y ha defendido varios jugadores en los cambios el que le ha tocado lo ha defendido y mira Kencha Jorge Matos Jorge Matos que vino en cambio por Yarez Ruiz a principios de la temporada y ha jugado muy bien con Mayagüez Cristian le ha dado la confianza y le ha aprovechado al máximo en el caso de Yarez Ruiz fue canjeado al equipo de Ponce sí recientemente exactamente fue cambiado el equipo de Ponce Matos recibe la falta personal poco a poco se fue encontrando en su hábitat en el baloncesto 3x3 y le sacó la falta personal así tirados intentos Jorge Matos viene a juego ahora Denis Clemente dentro de esa amplia rotación del equipo de Arecibo viene por David Huerta siga dos intentos Jorge Matos tirada libre Taco Maker fresco de verdad celebrando 45 años lo pudo en su primer intento Jorge Matos y en un partido tan cerrado como este esas tiradas libres erradas al final pudiesen marcar la diferencia entre una victoria y una derrota tirada para un 74% en la temporada de tiradas libres promedio 6.8 puntos por partido tampoco pudo rebote para Victor Lins que lo está haciendo de todo en el tablo sigue el dominicano Walter Hodge está buscando Devon Collier ante Jordan lo va a trabajar Devon el contacto sigue Devon Amoyero ataca añade dos a la causa tiene recibo es un canastazo se movió muy bien pero Jordan se entró lo defendió muy bien también Harrison no pudo a larga distancia rebote con autoridad de Clemente defendido bien de cerca por Jorge Matos Matos es un gran defensor Derry picado con Devon Victor la finta a larga distancia no pudo rebote para Jorge Matos y Matos es energía pura sabe Javier energía pura lo que trae el juego Harrison ante Victor Lee Figue Harrison ataca añade dos a la causa de Mayaway es que la rotación a quien le tocaba ayudar era Denny estaba a tiempo pero obviamente Harrison es fuerte es alto y logró logró ese canasto con dificultad Collier recibe la falta personal se la van a pisar Aaron Harrison Collier atacando fuerte por su lado izquierdo ahí ante Jordan choque de trenes poco a poco lo fue llevando y le anotó y vemos una combinación de recibo interesante y al otro lado fue Harrison exacto vemos una combinación de recibo interesante que tiene tres gares al mismo tiempo Dennis Clemente Walter Hutch y Víctor Lee Brown ya invade el ofensivante Víctor lo va a atacar ataca no pudo rebote otro más para la cuenta personal del dominicano Jonathan con Víctor a ponerle calma paciencia estructura al ataque a Recibeño defendido por John D. Brown sigue Víctor la va a hacer en la individual Walter Devon se tiene que apresurar le restan cinco Devon ataca no pudo ante todo el mundo Devon contra Maya West tampoco sin embargo recibe la falta personal y la defensa termina con el rebote está incómodo Devon Collier que viene jugando muy bien en la temporada sabemos que él tiene tamaño y vemos ese footwear nuevamente hay muchas camisas blancas pero no son capaces de coger ese rebote defensivo se aprovecha de eso y consigue la falta personal ante tres camisetas blancas Devon siempre apostando a él siempre apostando a su fortaleza girado su intento y hay cambio mira Cancha Jeff Erle por el equipo de Maya West recibe un descanso Giorgi Pacheco se prepara Devon allá del punto número 17 se iguala este primer periodo un partido de mucho contacto el momento si ha subido el tono del juego Javier empezó bastante slow el juego pero ha subido el tono especialmente en el área de la pintura están a puño limpio y pues obviamente recibe buscando provecho de esos hombres grandes se prepara Devon añade el punto 18 agradecido toma el comando y Devon con libre al momento lleva cuatro puntos y un rebote Jeff Erle Jorge Matos defendió bien de cerca por Walter juega con Aaron Harrison Harrison ante Víctor y lo quiere poner a bailar juega con Johnny Brown adiós nos vemos ataca Matos a larga distancia no pudo rebote otro más para la cuenta personal de Víctor Lee eso es un gran trabajo de Arecibo cerrando los medios todo el mundo metido en las ayudas en los gaps que obliga a Mayagüeja que saque el balón y tira a larga distancia Walter no pudo rebote Devon Collier Víctor a larga distancia apunta a fuego el triple de Víctor Lee Harrison ataca no pudo sin embargo recibe la falta personal ahora poniéndose creativo Aaron Harrison en el ataque demostrando que no solamente es los tiros a larga distancia que es capaz de atinarlos también tiene buen manejo de balón y puede atacar terrestre ahí el canasto demasiado espacio para el dominicano Víctor Lee quien no perdona si producto de rebote ofensivo de Collier y se tira completamente solo Víctor Lee vemos el ataque de Harrison contra su antiguo equipo precisamente que comenzó con los capitanes de recibo Harrison añade el punto 18 de Mayawel lo tomará personal y Aaron Harrison ante los capitanes pues mira son jugadores profesionales obviamente siempre es bueno jugar contra tu equipo anterior no fue tanto lo que estuvo allí no es igual que se identifique con Arecibo así como si fuera un nativo pero siempre es bueno jugar contra tu antiguo antiguo equipo Jonathan defendido por Chandy Brown sigue Jonathan diferencia 10 segundos un poco más tende el reloj de tiro el reloj de juego Víctor Lee haciendo de la suya jugando magistral sin el esférico una vez le llega el balón a sus manos Mayawes comete la falta personal solamente juega una velocidad Javier Víctor Lee el modo de ataque de él siempre es a 200% brindando minutos de calidad ahí venía cortando y recibió el codazo de parte de Jeff Erley nada intencional un encontronazo cabeza-codo sí pero es producto del corte sin el balón de Víctor Lee que lleva 8 puntos 4 rebotes y una asistencia al momento que estaba en duda su participación en la noche de hoy y ha sido de impacto en lo que va de partido y como tú dices siempre juega a su 200% dando el máximo el capitán de la selección de la República Dominicana que ponchó su boleto a la Copa del Mundo que se va a estar celebrando en tres países de Asia y donde Puerto Rico está presente nuevamente un recibo que va a sacar de base como están colocados posiblemente sea una cortina de cortina ¿verdad? Mayagüen ha defendido muy bien Mayagüen carece de una figura grande en la pintura pero Cristian ha hecho muy buen movimiento y se lo han ingeniado son chamacos que compiten Javier son muchachos que vienen a dar el todo por el todo son jóvenes tienen deseos han aprovechado la confianza de su entrenador y lo están haciendo muy bien 21 segundos para cerrar este primer periodo Walter antes Jorge Matos diferencia de 7 segundos y un poco más entre reloj de tiro y reloj de juego Walter a larga distancia no pudo rebote por las nubes de Jeffrey tendrá la última el equipo de Maya West la va a ser el norteamericano Aaron Harrison en busca de venganza deja trabito la ataca no pudo rebote controla Jonathan Aaron Harrison reclama la falta no hubo nada así lo interpretaron los oficiales fanáticos 21 21 Arecibo 19 el equipo de Mayagüez al momento ha sido mejor la escuadra capitana sin embargo esto puede cambiar nosotros vamos a pasar con la compañera Cristina Pagán quien estará dialogando con el director técnico Arecibeño adelante Cristina Tony marcador cerrado instrucciones para los muchachos mantener tener el control jugar en el aire de la pintura sacarle el provecho a eso no jugar el juego rápido solamente con oportunidad ser la posición un poco más larga para que se juegue el juego de nuestra manera ante nuestra debilidad y la ausencia de los jugadores que tenemos tenemos que jugar nuestro ritmo de juego y no dejarlo que ellos vuelvan y se vuelvan al juego de ellos a eso mismo no la tiene fácil hoy Tony tiene la baja sensitiva de Paris Paz y por un lado ya se meten dos faltas Tomás Robinson bien difícil la falta de Tomás Robinson porque solamente tengo dos jugadores nada más en el área de pintura Tomás Robinson y de Von Collier es la hora de inventar le busca la victoria sí o sí y es lo que tenemos que trabajar estamos los que estamos gracias Tony mucho éxito en lo que resta de partidos continuamos con más de la liga más dura del Caribe la suerte te está buscando eres el fiebre que no se pierde un juego no importa cuál sea tu estilo Triple S Directo tiene alternativas para todos con beneficios que te acompañan donde quiera como visión teleconsulta MD dental y más desde 281 diarios únete a Triple S Directo hoy móvil patrocinador oficial de la escudería Oracle Red Bull Racing Team te lleva al Grand Prix de México visita tu estación móvil participa con cada compra de 20 dólares o más en gasolina móvil y podrías ganar una de 15 experiencias al Grand Prix de México o uno de 500 premios de 50 dólares en gasolina móvil elige mejor elige móvil mi gente con este pote grande de detergente ahorra más eso no es una ganga ese detergente es como todo esto de agua pero con Acepots no pagas por agua solo por limpieza no invito que pueda con el poder de Acepots delicioso queso como te encanta y un sabroso venú desde 5.99 cada uno es lo que te delentarás en Dominos dale vámonos bienvenidos a Isla Aventura están listos hueva bueno esta gente vino a resolverme en la comodidad de mi casa y yo aquí relax seguros múltiples es seguros múltiples hola ¿cómo estás? ponle tu marca en el formulario acuérdate con PH multiusos limpias a la segura todo tipo de vehículos su fórmula es PH balanceada PH multiusos bubble gum y PH uva versatilidad en una botella si aplaudes cuando te rizas irás como yo y como filler que sabe algo de aquí hace calor irás para Arby's pedirás el orange cream shake Arby's we have the meat I'm on the next level next, next, next level on the next level they all trying to catch up to my next, next level El juego de hoy es presentado por Telemundo Brava Zacato Arby's Marcos Pisa Taco Maker Compañía de Turismo de Puerto Rico Voy Turisteando Móvil Seguros Múltiples Palo Viejo Don Poo Palo Ready Lotería Electrónica Lotería de Puerto Rico y con el auspicio de El Nuevo Día Primera Hora Winmart Camuy Cooperativa Supermercados Econo Filler Granuts Hyundai de Isabela Cooperativa Oriental Chili's Deportes Salvador Colón San Patricio Netflix Six Car Rental YouSafe Molten Hecho en Puerto Rico Coop Manatí ABC Security 21 a 19 No pudo Matos a larga distancia Otro rebote más para el equipo de Arecibo Miguel y Arecibo ha dominado ese apartamento Agustín Gano Y lo ha dominado durante toda la temporada llevan 17 ya en la noche de hoy 17 a 7 están los rebotes los cuales 4 son rebotes ofensivos de Arecibo y los puntos en segundos intentos están 5 a 0 por el Arecibo y a Devon se equivocó de escenario se equivocó de escenario la lucha libre es allá en el Chorley aquí en el palacio es basquetbol y mucho contacto allá entre Devon Collier y Jordan Sintrao Walker al ataque por el equipo indio Jefferly se complica mantiene la posesión Jorge Matos Jordan Yonet Walker Jordan se tiene que apresurar le restan 6 la finta juega con Matos 4, 3, 2, 1 no pudo rebote otro más para la cuenta personal de Victor Lee que no está Arecibo no está permitiendo segundos tiros al canasto y Mayagüez dentro de su motion está buscando sus puertas de escape sus válvulas de escape y sigue tirando buenos tiros lamentablemente pues ahí Jorge Matos no logró la notación Pizarro recibe la falta personal se la pitan a Jorge Matos Matos es un gran defensor sí y el nivel de energía que trae es increíble especialmente eso en la parte defensiva él estaba poniendo en defensa pero lo abrazo y el abrazo en este escenario no es permitido Victor Lee Victor lo defendió por Jeffersley tomando espacio lo quiere poner a bailar se complica robo de balón de Yonet Walker picado con Erley muy fácil y sí el canasto de Jeffersley y qué bien esa transición ofensiva de Mayagüez muy bien de Jordan Walker que es el que consigue robarse el balón y convertir esa transición con un buen pase a Jeffersley y se iguala el marcador recibo la pierde cuando entra Thomas Robinson en puertas personales clase de canasto de Jordan sin tron ante la defensa encima castiga añade los a la causa de Mayagüez Cristian Pizarro Cristian Pizarro y cómo lo hace y cómo lo hace la transición a la velocidad que va apenas 19 años Javier y los puntos y lo que está haciendo ya en el BCN este muchacho Pizarro juega con Collier antes sin tron no pudo el balón sale la posesión aún aún le pertenece a Recibo muchos de estos jugadores lo que necesitan es eso mismo la confianza ahí vemos cómo se roba el balón y va a 200 millas por hora ese es el pase correcto a Jeff Erley completa la anotación Cristian en reversa canasto de Grandes Líos a Jordan bien defendido por Víctor lo castigó no pudo Devon se la lleva Jordan ya iniciando el ataque Walker Jordan Walker a larga distancia apunta fue gol triple de Jordan Walker el equipo de Mayagüeste pega ventaja provoca que Tony Ruiz pida tiempo la liga más dura el Caribe el beso que no se olvide se olvide haces tanto y no te detienes incluso después de que se apagan las luces es por eso que facilitamos la programación de exámenes de la vista para toda la familia al mismo tiempo en PearlVisionPR.com tus ojos son lo más importante para Pearl en Taco Maker nos preguntamos ¿cómo podemos hacer los nachos más ricos y frescos de Puerto Rico aún mejor? fácil con jugosas carnitas pide los nuevos Double Nachos de carnitas en Taco Maker fresco de verdad ¡Mamá! 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 ¡Nos pegamos! Madre solo hay una probabilidades de pegarte hay muchas juega la extraordinaria de madres con más de 13 millones 100% libre de impuestos sorteo el 11 de mayo Pásate de Pro en Liberty Mobile Llévate hoy el iPhone 14 Pro por nuestra cuenta haciendo trading elegible Visítanos hoy Liberty tu mundo mejor conectado Lloré Walker pidiendo del banco es energía es velocidad es carácter para este equipo mayagüesano que hoy lo ha hecho de todo castigando terrestres y también atinando los lances a larga distancia Mayagües se ha ido al frente y ha sido la bujía en este cambio ¿verdad? que de delantera terminó 21-19 el primer parcial a favor del recibo viene este muchacho del banco y ha cambiado el juego completamente lleva 5 puntos un rebote y una asistencia Javier y la importancia de que se le brinde la confianza a estos jugadores jóvenes a temprana edad viendo minutos importantes en el BCN y aprovechándolos al máximo y que caigan en donde puedan jugar que también eso es cuestión de muchas veces suerte porque hay composiciones de equipos que a lo mejor no les permitiría jugar lo que está jugando en Mayagües al momento son apenas 19 años de John Ed Walker Huerta defendió por Mato se apoyan Rodríguez ahora Cristian Pizarro Benis Clemente Huerta se tiene que apresurar sigue David que complica mantiene la posición Cristian 3-2-1 se le venció el reloj de tiro va a gistrar la defensa de Mayagües hace peca en ofensiva Arecibo y ahí tú tienes las dos perspectivas ¿verdad? después de un time out Tony Ruiz lo menos que quiere es que su equipo le coja el reloj de 24 pero en el caso de Cristian Dalmão eso es lo mejor para un entrenador ¿verdad? para su equipo que su equipo defienda y que el otro equipo no pueda tirar eso es increíble las pérdidas Arecibo 5 5-0 Walker ante Jonathan lo atacó Liliano toque bien la hizo Johné Walker siendo protagonista en el ataque Mayagües despega ventaja de 7 se lleva 7 ya en la noche de hoy Deniz defendió bien de cerca por Walker Thomas Robinson Thomas ante Jordan en serio toma en serio toma al frente del oficial en un abrir y cerrar de ojos Thomas Robinson comete su tercera falta persona wow desde este ángulo con el codo un tiro algo como que no quería la cosa Thomas llegó el contacto Thomas se quedó quietecito vino al banquillo y hacia allá se dirige básicamente no ha podido jugar la noche de hoy 30-23 tercera falta personal del norteamericano Thomas Robinson y Thomas Robinson en el juego de hoy solamente ha jugado 5 minutos con el hombro el contacto a Jordan Jordan ya está graduado en el BCN ya conoce ha hecho un esfuerzo grandísimo porque le ha tocado defender jugadores de la posición 5 más grande más fuerte que él y lo ha hecho bien claro y los contactos los va crack le va a inyectar un poquito de teatro a larga distancia punta fuego Jorge Matos añade 3 a la causa de Mayagüez Mayagüez desprendido en su ataque todo el mundo jugando para hacer mejor a sus compañeros moviendo muy bien el balón el pase y en dirección a Miguel Toro ten over del equipo de Arecibo movimiento de valores y Sito Matos Castilla y ahora el momentum lo tiene completamente el equipo de Mayagüez Walker defendido por Dennis Clemente buscando a Jordan sigue Walker encuentra a Jordan se tiene que apresurar Tyler Polo Jorge Matos 5 Jordan de bien lejos apunta fuego gol triple de Jordan Cintrón Mayagüez sigue en su sistema ofensivo y en ese motion y eso le permite a los grandes lanzar y en el caso de Jordan Cintrón que anota pues tienen que estar cerca de él movimiento de balón puertas a larga distancia no pudo el balón sale la posesión le pertenece al equipo de Mayagüez se ha ido la escapada el conjunto de la Sultana de Oeste domina 36 a 23 la fiebre del BCN se apodera y punto 2 te hace testigo de la gran batalla entre piratas de quebradillas versus Mets de Guaynabo en el baloncesto superior nacional mañana a las 8 por punto 2 después de la mejor cobertura de las elecciones por la presidencia del PPD prepárate para un análisis político completo y detallado de todo lo que ocurra en ese evento electoral a los protagonistas les hago la primera pregunta en edición especial a las 5 y media por Telemundo regresan a Subway por solo 5.99 foodlongs corre a Subway y pide tu favorito en Pansobao solo hasta el 16 de mayo Subway eat fresh eres el fiebre que no se pierde un juego no importa cual sea tu estilo Triple S Directo tiene alternativas para todos con beneficios que te acompañan donde quiera como visión teleconsulta MD dental y más desde 281 diarios únete a Triple S Directo hoy ¿Qué pasa cuando llegan puertorriqueños a un lugar fuera de la isla? Don Kun nos hacemos sentir No hay nada como el color y sabor de un original Sazón Goya el original da más color y sabor a tu arroz a bichuelas y guisos porque si no es el original no sazona igual Sazón Goya si es Goya tiene que ser bueno si te vendieron cable por fibra cámbiate a la red de fibra óptica más grande de Puerto Rico con hasta mil megas de download y mil de upload y conexión exclusiva a tu casa cámbiate hoy a claro la red más poderosa regresa al Pizza Lovers Fest con la Specialty Pizza Large por solo $19.99 elige entre la White Cheesy All Meat Deluxe Pepperoni Magnífico Garden Chicken Fresco Barbecue Chicken Hawaiian Chicken y Grilled Chicken Pizza Lovers Fest en Marcos Pizza los Pizza Lovers saben huepa bueno esta gente vino a resolverme en la comodidad de mi casa y yo aquí relax seguros múltiples es seguros múltiples hola ¿cómo estás? ponle tu marca en el formulario acuérdate Marcos Pizza Taco Maker con una explosión ofensiva de parte del equipo de Mayagüez particularmente de su segunda unidad los indios se han ido en escapada y es una combinación de ofensiva y defensa porque Arecibo no anota desde una guira de Cristian Pizarro Javier faltando 8 con 13 en el reloj el avance es de 15 a 0 seguida ofensiva de parte del conjunto Arecibeño Tyler a larga distancia apunta a juego el triple de Tyler Polo y no terminan los problemas para Arecibo sigue aumentando la ventaja de Mayagüez jugando un juego bien bonito el equipo de Mayagüez Walser se complica robo de balón de Walker otro más para su cuenta personal deja tras vueltas vueltas como todo un veterano para detener la transición Mayagüez comete la falta personal haciendo esto Walker otra asistencia Maytay del Polo Franco tirador castiga larga distancia y luego como lo celebra un producto de la energía que trae Walker al juego y eso fue un buen pase Carolina ayer la guillera el mangulo está dominando 37 a 26 a Guaynabo Walker que bien la hizo bonito bonito el ganato de Joné Walker está en su ritmo el winny show de Walker lleva 9 ya Víctor Walter el movimiento de balón David Huertas ante Walker a larga distancia se quedó cortito rebote a correr los indios Walker el doble paso nuevamente castiga allá de dos a la causa Mayagüezana Joné Walker siendo el protagonista del ataque indio increíble lo que ha hecho Joné Walker este jugador joven que ha venido a traerle esa energía al juego el avance no termina sigue agresivo sin anotar y sigue Mayagüez anotando vueltas no pudo magistrada defensa de Jorge Matos otra oportunidad para el estilo Walker nuevamente en reversa no pudo sin embargo le cayó encima Devon Collier Collier dice vamos al bar vamos a la revisión Joné está tranquilo Walker ha sido puro veneno el juvenil apenas 19 años Lucien está muy maravilloso en el BCN míralo ahí míralo como ataca como ataca Víctor lo dejó atrás pasa adelantado lo captura y le anota desde todos los ángulos ahí en reversa por poquito recibió la falta personal Walker haciendo de todo allá el primero el punto 44 y todavía no ha terminado la primera mitad y ya el equipo de Mayagüez ha despegado ventaja de 21 y lo que está tirando un juego perfecto lleva de 5-5 de campo Walker hasta el momento Javier añade el punto 45 al ataque Walter defendió por Jorge Mato cortina de Collier Walter encuentra a Collier ante Jordan a Mollero ahora sí ahora sí el canasto tenemos Collier que al fin ponen stop ponen una pausa ese avance de Mayagüez y logran dos puntos que no notaban hace largo rato Jordan Tyler Polo y en el punto en este parcial Javier 26 Mayagüez 4 Arecibo Jorge Mato ante Jonathan a larga distancia a punta a fuego gol triple de Jorge Mato y cuando las cosas te salen te salen a Mayagüez en este parcial le ha salido todo todo Javier literalmente todo Jonathan deja atrás Tyler Boy a larga distancia a punta a fuego el triple de Brandon Boy ventaja sólida Jordan va a atacar ante Debo lo quiere llevar a la escuelita juega con Tyler Jorge Mato ante el Kiske ya no juega ahora con Tyler Mato Mato de izquierda bonito bonito el canasto de Jorge Mato bueno y Arecibo tiene dos alternativas o contiene mejor la bola o se meten más en los lados de ayuda porque la verdad que Mayagüez está llegando muy fácil al área de la pintura Walter Hodge Debon Collier ante Matos en los movimientos recibe la falta personal y hoy no ha sido la mejor noche para Debon Collier fíjate pero ha tratado y ha tratado y hay que reconocer sí está buscando sacarle provecho a su estatura porque Mayagüez está bajito pero el detalle es que Mayagüez no falla ha tirado un parcial súper espectacular le ha salido casi todo y están anotando y básicamente con los dos importados en el banco Javier y ahí Matos castigando al área de distancia después dejó atrás a Víctor Lee y es que Matos domina el contacto uno de los mejores jugadores que tiene el baloncesto 3x3 puertorriqueño así que hay dados intentos Debon Collier hay tertulia hay tertulia sí ahora Tony hablando con Raymundo y todo el mundo en Arecibo ya que necesita una reacción inmediata ahora viene Brown a juego que es uno de los importados Harrison había salido no ha vuelto porque el cuadro que estaba jugando de Christian los que tenía los cinco que tenía en cancha le trajeron tanta energía que a veces es difícil como entrenador decir yo sé que tengo que poner los iniciadores pero los que están están jugando tan bien que hay que buscar el momento donde los puedo traer y Debon añade la primera tirada libre Marcos Pisa los Pisa Lovers saben que con Marcos Pisa es que llegó el punto 29 de Arecibo se prepara Debon haciendo su habitual ritual previo al lance y no lo ha tenido fácil no está no está Willy Thomas tiene tres faltas cargando en su hombro la zona pintada del equipo de Arecibo Debon Collier y hay cambios viene Marlon Hargings a cancha por el equipo de Arecibo sale Collier que al momento Javier lleva ocho puntos cuatro rebotes y una asistencia defensa que ya completa de parte del equipo de Arecibo rompe muy bien esta defensa del equipo de Mayawol Jeff Erle Chondy Brown deja atrás a Marlon ataca muy rápido y si el canasto de Chondy Brown es que no ha habido una respuesta en el lado de ayuda del conjunto de Arecibo si te sacan un primer paso básicamente los jugadores de Mayawol están llegando al canasto no hay una reacción de ayuda del lado opuesto del equipo de Arecibo Victor Lee ante Chondy Brown sigue el dominicano quiere llevar a la escuelita Brown no ha podido juega con Hargis ahora Boyd deja atrás movimiento de balón Marlon a larga distancia no pudo otro rebote para Victor Victor ataca recibe la falta personal y ese no va a parar de jugar ese el score como esté va a seguir tratando y va a seguir con sus áreas de esfuerzo moviéndose sin la bola y buscando siempre esa colocación tiene buen olfato siempre Victor Lee para esos rebotes ofensivos aunque es un gal siempre se mete mucho a los rebotes ofensivos ya son 7 los rebotes de Victor Lee sigue a dos intentos Victor se prepara el número el capitán de la República Dominicana lleva 9.7 rebotes una asistencia se quedó cortito Victor tiende a ser garantía desde el área libre él esta temporada está avanzando para un 74% y la cara de Tony lo dice todo Pedro Gonzalo a lo lejos también no le gusta lo que está pasando con Areci el juego es largo y puede cambiar en cualquier momento y Arecibo lo hizo ante Ponce allá en el peste de Caequina perdía por el 23 y fue capaz de sacar victoria viniendo de atrás y los rebotes ofensivos a pesar de que el score está como está Arecibo tiene 7 y Mayagüe 0 Harrison quiere poner a bailar a Marlon lo dejó atrás recibe la falta personal estaba buscando Aaron Harrison la top 10 la mejor jugada de la noche quería poner a bailar a Marlon ahí está está al suelo decidió atacar llegó la falta de Marlon no pudo Aaron Harrison en su primera tirada libre ventaja de 22 todo es felicidad todo es alegría al momento en el banquillo del equipo mayagüesano Harrison en 3 juegos que lleva con Mayagüe promedio de 18 puntos por juego Walter delante Walker ante todo el mundo ahora robo de balón de Walker le va a poner Jones el pase con Jeff Erley no papá no tiene que pedir permiso le dijo Marlon que salió como un salvador y le puso cegno tapón a Jeff Erley mira a diferencia de Arecibo verdad y que esos son ajustes que lo veremos durante el juego eso mismo iba a decir cuántas camisas habían alrededor de Walter cuatro camisetas blancas cuatro camisetas blancas Mayagües sí está colapsando en defensa Arecibo tiene que ajustar con eso 53 a 30 al frente del equipo de Mayagües hay tiempo hay tantas formas de triunfar como formas de contar con popular que Wilmar me paga por cada referido bici nueva si no están cansados de que se le vaya la luz todo el tiempo ya no quieren seguir sudando por eso les comparto energía del agua no te conformes con lo de siempre únete a la compañía más referida por sus clientes si tus sábados son de chinchorreal y tus domingos de playita y turistear eres como yo y como Filler que sabe a lo de aquí y ese que está en pantalla el número 10 el juvenil apenas 19 años Jones Walker ha sido puro veneno para el equipo de Arecibo viniendo del banco si no está Walker tirando su mejor partido de su corta carrera se parece tiene que estar cerca de serlo si no lo es Georgie Pacheco no ha vuelto a cancha obviamente tú como entrenador vas a tener lo que te resulta no lo vas a cambiar y es que está tirando un juego casi perfecto lleva 13 puntos un rebote 4 asistencias y todo eso en este periodo Miguel y pensando en el futuro Mayagüez que es un equipo capaz este año de escalar hasta lo máximo ahí tenemos como va el partido entre Bayamón y Manatí 46 a 44 Manatí urge de victorias importantes y hoy es un buen escenario ante el equipo de Bayamón te decía que este equipo de Mayagüez de cara al futuro luce súper pero que súper bien jugadores bien jóvenes con gran proyección a una última el equipo de Arecibo la va a hacer Walter defendido por Jeff por Jeff early le va a poner calma paciencia sigue Walter decide atacar Walter ataca bonito bonito el canasto de vuelta el joy para ponerle punto final a los primeros 20 minutos disputados aquí en el palacio al momento dominio total y absoluto de Mayagüez al frente 53 a 32 que no son mío son mío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa con la droga confiscada? ¿Qué hallazgos ha descubierto el laboratorio de la DEA? Por favor, tengan cuidado. Grenda Rivera y el equipo te investigan. Puente de narcos. Desde este martes en Telenoticias. Cuando se junta el hambre boricua con las ganas de mexicano, ¡córrele a Wendy's! Por el nuevo ranchero Chicken Sandwich. Con tierna pechuga, cremosa mayonesa taco, tiritas de tortillas crujientes y nuestro rico aguacate con limón y cilantro. Solo por tiempo limitado. En Wendy's, real como tú. Gillette Proglide y Gel Proglide. Cinco navajas y tecnología Flexball. Para eliminar prácticamente todo el vello de la primera pasada. Mientras reviras suciedad y grasa. Para que empieces el día con el rostro limpio y afeitado. Regresan a Subway por solo cinco noventa y nueve. ¡Foodlongs! Corre a Subway y pide tu favorito en Pansobao solo hasta el dieciséis de mayo. Subway, eat fresh. ¿Sabes algo? Cada vez que vengo al centro de inspección a renovar, estoy bien segura de una cosa. Seguros múltiples es seguros múltiples. Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. No hay dos pares de ojos iguales. Nada debería evitar que accedan al cuidado experto de la vista que necesitan. Por eso cubriremos el costo del copago de tu seguro médico o examen de la vista. Programa tu examen de la vista en PearlVisionPR.com Pásate de Pro en Liberty Mobile. Llévate hoy el iPhone 14 Pro por nuestra cuenta haciendo trading elegible. Visítanos hoy. Liberty, tu mundo mejor conectado. We are de los que nos ganamos el pan con esfuerzo y sudor. Somos dueños. Una Credit Union. Por eso ahorramos más. Disponible 24-7. 100% en línea. Y los carros. Uf, nos encantan. Creciendo con más de 290.000 socios en Puerto Rico. Más que 100 por 35. Estamos aquí y estamos allá. We are más que la banca tradicional. Somos Penfet. Juntémonos a chilear con el 3 para mí en Chilis. Desde solo $14.99. Escoge una bebida, un aperitivo y uno de cinco platos principales. Como quesadilla de pollo, bistec en cebollado o las tiernas costillas. Visítanos o Pídelo to Go en chilispr.com. Móvil te lleva a Grand Prix de México. Participa con tu compra de 20 dólares en gasolina móvil y podrías ganar una experiencia al Grand Prix de México. O 50 dólares en gasolina móvil. Elige mejor. Elige móvil. Tú sabes lo que quieres. Tú sabes que es de aquí. Econo. Donde mejor se compra. Fresco y variedad. Alegría de verdad. Y ese sabor que se encuentra aquí. Deborigen pa' ti. El igual se compra. Unos lo llaman el néctar de los dioses. Nosotros, Orange Grim Shake. Arby's, we have the meat. Saca tu historia con Zacato. Que hay 50 mil dólares en premios. Y participar es facilito. Graba tu historia y video y envíalo al inbox de Zacato en Facebook, Instagram o por WhatsApp. Y ya estás participando. Ciertas restricciones aplican. Saca tu historia con Zacato. Deportes en vivo, estrenos y mucho más. Aprovecha el Entertainment Combo a 61 dólares al mes. Cámbiate hoy a DirecTV. Amigos y amigas, compañía de turismo de Puerto Rico, te trae el medio tiempo, el análisis de Miguel Toro. Y este es el video, Javier Zabat. Miguel, estos primeros 20 minutos han tenido nombre y apellido. Ha sido el equipo de Mayagüez, pero particularmente por la figura del juvenil, Jhonest Walker, que lo ha hecho literalmente de todo. Es que desde que entró al partido lo que ha hecho es cambiar el juego, ¿verdad? Lleva un juego perfecto. Le ha salido todo, ¿verdad? Y ha sido la agujida para Mayagüez irse al frente. Traerlo del banco es un lujo. Un jugador, un jugador joven que es parte del presente y futuro de esta escuadra de los indios. Le inyecta energía. Le inyecta una vibra distinta a este equipo mayagüezano. Mayagüezano tiene una excelente visión de cancha. Y tiene una IQ a que volviste impresionante para su corta edad. Ahí lo vemos atacar como deja atrás Rey Bumpe y todo el mundo. Hoy él ha sido el protagonista por el equipo de Mayagüez. Por el otro lado, Arecibo sigue tratando, a pesar de que la cuesta está bastante destinada. Víctor Liss, el capitán de la escuadra de Quiqueyana, es todo un guerrero independientemente de cómo esté el partido. Definitivamente, como te comenté ahorita, él no mira al escuadra. Pero él sigue jugando, él solamente sabe jugar de una manera, 200%. Se ha movido muy bien sin el balón, que es típico en él. Y yo creo que del conjunto de adresivos, Javier, es el único que se ha visto bastante bien en el día de hoy. Oye, y ya son siete rebotes de Víctor Liss, que literalmente está haciendo esto. Solo para una pausa y regresamos con más de la liga más dura de todo el Caribe. Móvil, patrocinador oficial de la escudería Oracle Red Bull Racing Team, te lleva al Grand Prix de México. Visita tu estación móvil, participa con cada compra de 20 dólares o más en gasolina móvil y podrías ganar una de 15 experiencias al Grand Prix de México. O uno de 500 premios de 50 dólares en gasolina móvil. Elige mejor. Elige móvil. Regresa al Pizza Lovers Fest con la Specialty Pizza Large por solo $19.99. Elige entre la White Cheesy, All Meat, Deluxe, Pepperoni Magnífico, Garden, Chicken Fresco, Barbecue Chicken, Hawaiian Chicken y Grilled Chicken. Pizza Lovers Fest en Marcos Pizza. Los Pizza Lovers saben. Gillette Labs con barra exfoliante. Elimina los residuos de suciedad que se interponen entre las navajas para una afeitada fácil en una sola pasada. Gillette, lo mejor para el hombre. Llega el Philly Swiss King con mucho queso. Doble carne a la parrilla con cuatro lascas de queso suizo, cebolla caramelizada, crujiente bacon y deliciosa salsa de queso cheddar. Philly Swiss King, solo en Burger King. Lo prefiero. Si nos preguntan por qué empezamos la revolución solar en Puerto Rico, fue para que ella y miles como ella siempre tengan luz para estudiar, para que jamás falte energía para un tratamiento esencial, para que las tormentas no nos afecten tanto y para demostrar que es posible no hacerle más daño a nuestro planeta. Toma la decisión más segura. Máximo Solar. Energía renovable a tu alcance. Si amas a Duisla, desde que canta el gano hasta que canta el coquí, eres como yo y como Filler, que sabe a lo de aquí. En Taco Maker nos preguntamos, ¿cómo podemos hacer los nachos más ricos y frescos de Puerto Rico aún mejor? Fácil, con jugosas carnitas. Pide los nuevos Double Nachos de carnitas en Taco Maker. Fresco de verdad. Saca tu historia con Zacato, que hay 50 mil dólares en premios y participar es facilito. Graba tu historia y video y envíalo al inbox de Zacato en Facebook, Instagram o por WhatsApp y ya estás participando. Ciertas recepciones aplican. Saca tu historia con Zacato. Móvil te lleva al Grand Prix de México. Participa con tu compra de 20 dólares en gasolina móvil y podrías ganar una experiencia al Grand Prix de México. O 50 dólares en gasolina móvil. Elige mejor, elige móvil. Refrescante, refrescante. El Orange Cream Shake. Arby's, we have the meat. Esta noche. Está envuelto en una sábana, tiene como una camisita. Autoridades investigan muerte de recién nacido hallado en Playa de Loíza. Con solo minutos de diferencia, asesinan a cuatro hombres en hechos separados en San Juan. Esta nueva ruta vilumbra un cambio donde nuevos líderes como yo podamos traer nuevas ideas. Listos los candidatos a la presidencia del Partido Popular Democrático a solo horas para la elección especial. Si hoy usted sintió calor, prepárese porque aún quedará más polvo del Sahara. Llega AMBA Puerto Rico. Detalles esta noche. Ampliamos esta noche una vez culmine el juego del BSN. Compañía de Turismo de Puerto Rico. Estamos en el medio tiempo en este partidazo entre Mayagüez y Arecibo. Tenemos las estadísticas que son presentadas por Filer Sábelo de aquí. Miguel, no hay mucho que decirle a esas estadísticas. El equipo de Mayagüez simple y sencillamente ha sido mejor. Sí, especialmente en el porciento de canastos de campo es abismal la diferencia. Por eso la diferencia en puntos también. Arecibo tiene que ajustar con eso, ¿verdad? Cerrar más la brecha y en los canastos de dos puntos, ¿verdad? Minimizarle ese porciento a Arecibo. Está lanzando catastrófico. El equipo de Arecibo de campo los lanza a larga distancia en estado presente. Y a pesar de que Arecibo ha dominado los rebotes, esa puntería del equipo indio ha sido demasiado. Y los errores. Se está tirando un juego perfecto. Así como usted está escuchando. El equipo de Mayagüez se está tirando un juego perfecto. Todavía, todavía no ha cometido un error. Eso es una estadística increíble. O sea, nueve asistencias, ceros de Novel. Y puntos por de Novel ellos han conseguido catorce. Ha jugado perfecto el equipo de los indios de Mayagüez. Y por eso, por eso está al frente en este partido. Miguel, y mira lo que yo tengo aquí. Mira lo que yo tengo aquí. Yo tengo las corrientes tortillas de Filler. Y tengo también el Chonky Salsa Hot de Filler. Son los mochis perfectos del BCN. Y los que se pueden compartir entre panas. Hechos aquí en Puerto Rico. Y como yo estoy aquí en el BCN. Y yo estoy junto a mi madre Miguel Toro. Yo voy a hacer lo correcto. Lo que usted debe hacer. Usted abre, mira. Sus mochis. Abre sus mochis. Abre su salsita. Saca un... Uno de estos... Mira. Hace así. Y se lo come. No, yo le doy ahorita. Yo le doy. Y bruta. Está riquísimo. Esto es el BGN. La liga más dura de todo el Caribe. Que no se olvide. La liga más dura del Caribe. El BGN. Que no se olvide. Se olvide. Mamá siempre merece más. Por eso en Berrios hay muchos regalos para ella. Llévate un carrito de compras al comprar 995 dólares o más. Con la compra de una lavadora o secadora Whirlpool. Llévate un hamper. Al comprar un combo de lavadora o secadora Samsung. Te llevas una toalla. Y al comprar cualquier producto LG. Escoge uno de esos regalos. Además, grandes especiales en muebles, matras, camas ajustables y más. Todos los enseres y electrónicas están en oferta. Financiamientos sin intereses. Hacen los 28. Busca nuestro chopper y escoge el regalo para mamá. Porque solo Berrios te da más. Regresa al Pizza Lovers Fest con la Specialty Pizza Large por solo $19.99. Elige entre la White Cheesy, All Meat, Deluxe, Pepperoni Magnífico, Garden Chicken Fresco, Barbecue Chicken, Hawaiian Chicken y Grilled Chicken. Pizza Lovers Fest. En Marcos Pizza, los Pizza Lovers saben. ¿En mi equipo? Y el tuyo también. Comienza a pagar tres meses después de tu instalación. La gran oferta de cero pagos por tres meses es tu mejor opción. Despídete de los apagones. Es en mi equipo. Monta tu equipo con Power Solar. Puerto Rico quiere Max. Por eso Ecomax te brinda Power Max Premium 93 octanos. La gasolina Premium con mayor octanaje para más fuerza, rendimiento y poder en tu motor. Power Max Premium 93 octanos. Solo en tus estaciones Ecomax. Si alguien se pone, que hable ahora o calle para siempre. Power Max Premium 93 octanaje para más fuerza, rendimiento y poder en tu motor. ¡Me pegué! ¡Me pegué! Donde quiera te pegas con los juegos instantáneos de la Lotería Electrónica. Juega pa' que te pegues. Dale, vámonos. ¡Bienvenidos a Isla Aventura! ¡Están listos! Masa fresca hecha todos los días cerca de ti. Y un sabroso venú desde 5.99 cada uno. Es lo que te delitarás en doblos. Hemos detectado un fenómeno de cariño extremo. Es evidente que los técnicos certificados de Mopar están enchulados de tu carro. Por eso ofrecen accesorios y piezas originales con dos años de garantía e inspección detallada de 20 puntos gratis. ¡Déjalo en las mejores manos! Ventaja sólida al momento de parte del equipo de Mayagüe, 53 a 32. Oye, Miguel, pero qué ricas estaban esas tortillas de Filler y esa salsa. ¡Wow! Sabían a gloria. Después del juego le voy a dar. No, de una. Ya producción aquí, tú me estás comiendo de las tortillas Filler. Tenemos unas estadísticas que nos presentaba la libreta de Paco. Seis victorias, dos derrotas para el equipo de Mayagüe esta temporada jugando en el Palacio. Miguel, yo creo que la ventaja localía. Yo creo que esta temporada teniendo básicamente todos los equipos en un mismo nivel. O sea, yo no veo fuera de quebradilla que ha lucido impecable. Tenemos como juega el equipo de Arecibo como incitante. Pero yo creo que esta temporada en particular va a ser importante que los equipos terminen en las primeras posiciones. A aspirar a terminar entre la primera y segunda posición para tener ventaja local en las series de postemporada. Porque el sexto hombre en el BCN es real. El factor cancha local en el BCN es real. Y pudiese marcar la diferencia entre adelantar o no de serie. No, definitivamente. Y más en la serie. Buscar esa cancha local en la serie es los equipos... Por eso es importante que se mantengan arriba en esas tablas de posición y que se acomoden. Porque tú jugar en tu cancha local, además de tú tener tu fanaticada, es la cancha donde practicas todos los días. ¿Tú te imaginas a San Germán terminando con el mejor récord de esta temporada? Asegura ventaja localía en todas las series. Ganar el Arquemio, ¿cómo sería eso? Eso es casi imposible. Bayamón lo hizo el año pasado, se proclamó el Arquemio, pero fue bien cuesta arriba. Fue la única derrota del equipo de San Germán en el Arquemio durante la postemporada. Así que es importante sacar la historia y terminar en la mejor posición posible de cara a esa postemporada. Hay una jugada cantada, hay una falta personal y en un abrir y cerrar de ojo. Hoy no es la noche de Thomas Robinson. Hoy no es la noche de Thomas Robinson. El norteamericano acaba de cometer su cuarta falta personal. Solamente el equipo de Mayagüen necesitó 24 segundos para que el norteamericano provocara su cuarta falta personal. Y son como 5 minutos y unos par de segundos adicionales lo que ha jugado durante el juego de hoy. Robinson no ha podido básicamente jugar. Harrison a larga distancia, no pudo. Oportunidad para Arecibo. Walter va al suelo, recibe la falta personal. Y la intensidad continúa por las nubes a pesar de que el equipo de Arecibo está abajo por 21. Y tú comentaste algo al principio del partido. ¿Cómo Arecibo podía sobrellevar la energía de Mayagüen? Y precisamente eso ha sido el factor. Cuando vino el segundo grupo de Mayagüen fue que Arecibo no pudo contener ese, no pudo parear esa energía. Y es que es un equipo, este equipo de Mayagüen, sumamente joven. Un equipo con piernas frescas. Un equipo que va a tratar las veces que pueda apresurar la marca. Walter ataca. Walter es simple y sencillamente. Walter Hodge castiga. Añade dos a la causa de Arecibo. Jordan juega con Georgie. José Wittian. Harrison. Movimiento. Georgie. Brown a larga distancia, apunta a fuego el triple de John D. Brown. Y ahora sí Arecibo está haciendo el ajuste de colapsar en los ataques de Mayagüen, pero eso conlleva a que suelten su tirador, el tirador que le toca defender de la esquina. Y Brown consigue ese canasto de tres puntos completamente solo. Miguel, y yo creo que hay que reconocer la gran labor que ha realizado Christian Dalot, porque este equipo de Mayagüen ya ha sufrido varios cambios, particularmente en los refuerzos. Y Mayagüen está jugando un juego bien, pero que bien bonito, bien escriturado de muchos pases. Ahora castiga. Yolanda Rodríguez. Es que no se complica mucho Christian coachando, o sea, el balón básico, se mantiene en movida, que ellos puedan entender. Vemos el ataque ahí de Walter Hodge, se mantiene en movida sencilla, vemos ese movimiento de balón, pero sí los obliga a jugar el baloncesto correcto. Si atacaste y colapsaron, tienes que darle, tienes que moverte sin el balón. ¿Verdad? Muchas veces tú puedes tener sistemas muy complicados y a lo mejor eso no es la solución. Y los dos refuerzos son jugadores que no dependen de tener la bola en sus manos para presentar su mejor básquetbol. Entienden el rol que le ha dado su dirigente Christian Dalmau y han ejecutado a las mil maravillas. Y arriba hay un ajuste defensivo de Arecibo, se queda en cancha completa doblando la bola. Tiraron muy rápido, no pudimos leer si después de eso se van en zona, van a seguir individual. Pero Tony Ruiz haciéndolo lo propio, buscando esa reacción del equipo de Arecibo. Víctor Liss ante Giorgi, lo quiere poner a bailar. Cortina de Robinson, Víctor, Jonathan. Va a atacar, Jonathan juega con Víctor Liss. A larga distancia, no pudo, rebote luchado, el balón sale. La posesión aún le pertenece a Arecibo. Ahora va la Arecibo a su jugada de fondo. Como te decía, tiene que hacerlo Tony, tiene que cambiar las defensas, tiene que buscar reacción. El juego está joven todavía, falta mucho juego. Y el equipo de Arecibo, a pesar de no contar con dos de sus jugadores importantes, en París Basi, Willy Rodríguez, un equipo profundo. No pudo el equipo de Arecibo, ya al ataque Mayagüez. Chondy Brown recibe la falta personal, se la van a pitar a Marlon Hargis. Cuando Chondy iba a atacar hacia el aro. Y son nueve los rebotes de Arecibo ofensivos ya en la noche de hoy. No han podido completar, pero están presentes en las tablas. Mayagüez, pues no ha sufrido de eso, a pesar de que no ha tenido tanto éxito. Pero como han sido tan eficientes en ese movimiento de balón, pues por eso vemos el score como está. Se quedó cortito en su primer intento, Chondy Brown. Chondy Brown ha sido un refuerzo élite en esta escuadra de los indios de Mayagüez. Sí, ha tenido espectaculares encuentros, ¿verdad? Y es un refuerzo que tuvo su paso por la NBA y por la Gili. Walter, Walter ataca nuevamente Caspiga. Añade dos a la causa de Arecibo. Lleva ocho ya Walter. Y sigue la presión, cancha completa de parte del equipo de Arecibo. Movimiento de balón. Harrison. Jordan Sintrao. Chondy Brown. Litián a larga distancia. No pudo. Rebote de Marlon Hargis. Walter juega con Jonathan. Deja atrás la defensa. No pudo. Se comió el padre. Se llevó la defensa. Jonathan Rodríguez. Falta ofensiva. Y ahí, al parecer, lo va a ver Tertulli entre oficiales. Está marcando. Castro está marcando la falta ofensiva. Y, al parecer, se va a mantener la falta ofensiva de Jonathan Rodríguez. Y Arecibo lleva 12 de noven. Hasta el momento, la presión defensiva de Mayagüez haciendo efecto en el quinteto de Arecibo. Aaron Harrison. Falta ofensiva de Georgie. Falta ofensiva de Georgie. Y Pacheco. Y Cristian recurre, entonces, a Walker temprano, que había tenido un segundo parcial. Como la falta ofensiva de Georgie, como saca el hombro. Walker en el segundo parcial, en lo que jugó 13 puntos. Un rebote, 4 asistencias. Y perfecto de campo, 100%, Javier. De 5-5 de campo. Y ya regresa Keiji, el jugador que ha sido puro veneno para la escuadra capital. A George Walker, que lo ha hecho bien en ofensiva y en defensa. Y físicamente está ready para jugar la liga. O sea, ha trabajado muy bien. Su atleticismo le ayuda, ¿verdad? A crear situaciones. Y cuando se presenta así efectivo, es bien difícil. Míralo ahí. Brown a larga distancia. No pudo. Rebote contra el Arecibo. Hargis. Ataca muy fácil. Y si el canasto de Marlon Hargis. Fue un ajuste que hizo Recibo que comienza con él en vez de con David Huerta, que había comenzado en el primer parcial. Harrison. Se apoya en Jordan. Le va a poner calma, paciencia. El mejor aliado de Mayagüez es el reloj. Harrison desde Cabo Rojo. Apunta a fuego el triple. Quiero Harrison. Eso no puede pasar. Esas partes de comunicación no pueden pasar. Quiero completamente solo Harrison. Y de bien lejos. Walter. Jonathan. Jonathan. Suelta cortito. Añade dos a la causa de Arecibo. La ventaja de 17. Walker. Le va a poner calma. No, prefiere atacar. Ante Víctor. Nuevamente el winichoke. Yone Walker. Caspita. Añade dos a la causa de Mayagüez. No quiere fallar. Walker no quiere fallar. Está perfecto de campo. Lleva de 6-6. Víctor Lee buscando a Thomas Robinson. No pudo. Tomas. Al ataque Mayagüez. Walker. Brown. Va a atacar. Movimiento balón. Walker. A larga distancia. No pudo. Rebote Thomas Robinson. A correr el norteamericano. De costa a costa. Quítate del medio. Chamaco. El tonqueo de Thomas Robinson. No paran la bola. Especialmente un grande como él. Que es tan fuerte. ¿Verdad? Y que puede llevar la bola de canasto a canasto. Tienes que detenerlo temprano. Y ahora dando instrucciones. Ahora está buscando a Johnny Brown. Ya lo consigue. Jordan Sintrao. Se decide a larga distancia. No pudo. El balón sale. No le salen las cosas a Recibo. No le salen las cosas a Recibo. Mayagüez está al frente. 62 a 45. Ahí viene. La liga es más dura. El Caribe. El BCN. Que no se olvide. Se olvide. La fiebre del BCN se apodera. Y punto dos. Te hace testigo de la gran batalla. Entre piratas de quebradillas. Versus Mets de Guaynabo. En el baloncesto superior nacional. Mañana a las ocho. Por punto dos. Después de la mejor cobertura de las elecciones por la presidencia del PPD, prepárate para un análisis político completo y detallado de todo lo que ocurra en ese evento electoral. A los protagonistas les hago la primera pregunta. En edición especial a las cinco y media por Telemundo. We are de los que nos ganamos el pan con esfuerzo y sudor. Somos dueños. Una Credit Union. Por eso ahorramos más. Disponible 24-7. 100% en línea. Y los carros. Uf. Nos encantan. Creciendo con más de 290 mil socios en Puerto Rico. Más que 100 por 35. Estamos aquí y estamos allá. We are más que la banca tradicional. Somos PENFED. Si te vendieron cable por fibra, cámbiate a la red de fibra óptica más grande de Puerto Rico. Con hasta mil megas de download y mil de upload y conexión exclusiva a tu casa. Cámbiate hoy a Claro, la red más poderosa. Móvil te lleva a Grand Prix de México. Participa con tu compra de 20 dólares en gasolina móvil y podrías ganar una experiencia al Grand Prix de México. O 50 dólares en gasolina móvil. Elige mejor. Elige móvil. La suerte te está buscando como tú querías. La revancha no tocaría. Yo soy lotería. Pega 2, 3 y 4. Yo soy lotería. La suerte te está buscando como tú querías. La revancha no tocaría. Yo soy lotería. Pega 2, 3 y 4. Yo soy lotería. Yo soy lotería, yo soy lotería. 8-5-2-0-9-6-4, Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental, la alternativa de todo un pueblo. Así hago mi entrada. Así hago mi camino. Y a la hora de comer, así hago lo que quiero, como el Aseago Ranch Chicken Club, que combina queso a seago, salsa ranch, crujiente apple and bacon, con 100% pechuga de pollo. Wendy's Real, como tú. Y ha recibido su actitud a su sueño de salir por la puerta ancha hoy aquí en la Sultana del Oeste. Pierde por 17. La ventaja ha sido de más de 20 puntos, favoreciendo al equipo de Mayagüez. Sin embargo, todavía el equipo de Arecibo no ha sido capaz de ver en esas rachas que lo meta de hierro en juego. Sí, fíjate, cuando tú tienes ventaja así de más de 20 puntos, tiene que ser por meta, ¿verdad? Digamos, al cuarto parcial estoy a 10, después a 5 minutos estoy a 6 puntos, y así hasta que te puedes pegar en el encuentro porque no hay un canasto de 10 puntos ni nada de eso. Es poco a poco. Rebote para Thomas Robinson, Víctor Lee. Pase con Thomas, Thomas, ataque, ¿qué hizo Thomas Robinson? Ahora sí, ahora castiga, le cayó el rebote ofensivo, añade 2 a la causa, ¿quieres Ivo? Sí, 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 el cambio defensivo de Tony, de poner presión cancha completa, ¿verdad? Y después pararse en una zona que uno puede decir es contraproducente, ¿verdad? Eso fue un buen pase de Víctor Lee, el ataque y su propio rebote de Robinson para completar el canasto. Pero son cambios defensivos que a veces sacan de ritmo al otro grupo, ¿ves? A veces uno dice, Mayagüez está agiteando mucho de 3 puntos, a lo mejor una zona no funciona, pero a veces sí porque lo sacan de ritmo, ¿ves? Y Tony, ¿se la ha jugado? A pesar de que tiene 4 faldas, Thomas Robinson ya en este tercer periodo, le ha dado cancha. El que tiene que saber jugar con 3 y 4 faldas es él, y ha sido decisiones del mismo, ¿verdad? Hay unas faltas personales que ha dado que pudo haberlas evitado. El pase con Víctor Lee no pudo, estaba solito, se lamenta el dominicano al ataque Mayagüez. Harrison, defendido bien de cerca por Víctor, se apoya en Jeff Erlich. Jordan, Jorge Mato, la machina del equipo mayagüezano. Pero ahora, al recibo estar en zona, eso fue un buen corte del lado opuesto de Jordan Sintrón, no pudo convertir. Pero al recibo estar en zona, lo saca de ritmo, que fue lo que hablamos. Walter, no pudo, rebote controla Jorge Mato, bien arriba. Walker defendió bien de cerca por Víctor Lee. Jordan Sintrón, movimiento. Harrison, inteligente, calma, paciencia. Walker, ante Marlon. Jorge, a larga distancia, apunta a fuego el triple de Jorge Mato. Y no se desespera Mayagüez, sigue moviendo el balón hasta que consigue un tiro adecuado, un tiro de por ciento. Jugando un gran baloncesto en la escuadra mayagüezana. Walter, el ataque, no pudo, sin embargo sale de oro, recibe la falta personal. Y vemos que viene Collier a juego, hay que ver por quién Tony lo va a traer. Viene también Cristian Pizarro, piernas frescas para seguir con esa presión defensiva, sale Robinson de juego ahora mismo. Walker, otra asistencia más. Ahora el juvenil, Joné Walker, castigó Jorge Mato a larga distancia. Y Walter va a dos tiradas libres. Ahí vemos a Jonathan y Walter dialogando con Xavier Castro. A dos tiradas libres, Walter Hawk. Que lleva ocho puntos, dos rebotes y tres asistencias. Y Walter que por lo general tiende a cerrar bien fuerte los juegos, se administra. Por eso te digo, el juego todavía hay tiempo para que Arecibo pueda, ¿verdad? Le toca a Mayagüez seguir haciendo lo que está haciendo bien, no es esperarse. Llegó el punto 49 de Arecibo. Y sigue la presión de parte del equipo, Capitán, reconociendo que están abajo por 16 puntos. Y después de esa presión cancha completa, entonces pasan a la zona dos, tres que han estado y marchando con los jugadores. Harrison pidiendo la cortina, juega con Matos. Cruzado con Walker, delante Víctor Lees. Harrison, cinco, cuatro, tres, dos, uno. A larga distancia, no pudo el remate por la nube del salto. Karim Jeferli, añade dos a la causa de Mayagüez. Eso fue un gran salto, ¿verdad? Y un buen rebote ofensivo con Canasto. Pero en la zona los rebotes son huérfanos, Javier. Y Devon con carácter, quítate del medio. El chamaco añade dos a la causa de Arecibo. Se ponen a 16. Jordan Sintrón, le están dando el espacio, le invitan a lanzar a larga distancia, a punta a fuego, el triple de Jordan Sintrón. Con mucha confianza en ese tiro de frente al canasto, Jordan Sintrón, que como hemos hablado ya varias veces, lo anota con frecuencia y se atreve a lanzarlo. Jonathan, Walter Hodge, Víctor Liss, a larga distancia, a punta a fuego el triple de Víctor Liss. Intercambio el canasto no es negocio para Arecibo. Tienen que hacer paradas defensivas para poder emparejar el juego. Jordan nuevamente no, prefiere con Harrison. Defendió por Pizarro. Deja atrás la defensa. Mato, Franco, tirador. No pudo, rebote otro más para la cuenta personal de Víctor Liss. Y lleva 8. Walter se complica. Van al suelo, están luchando la Walter, sale con ella Erli. Pase con Jordan. Bonito. Bonito el canasto de Jordan Sintrón. Tremenda jugada, tremenda transición ofensiva de Mayagüez, excelente. Debo en busca de la respuesta inmediata. Jonathan a larga distancia, no pudo, rebote con carácter de Jorge Matos. Harrison a ponerle calma, paciencia, el ataque invio. Jordan. Jorge Matos. 10 para ejecutar al equipo de Mayagüez. Robo de balón grande, Cristian Pizarro. Víctor Liss, muy fácil. Easy, el canasto de Víctor Liss. Y sí. Los puntos por Tenovel, son los primeros dos puntos de recibo en el juego, Javier. Mayagüez lleva 17 ya. Harrison poco a poco fue evadiendo la defensa. No pudo. Rebote de Collier. A correr al recibo. Víctor Liss. Recibe la falta personal sólida de parte de Jordan Sintrón, deteniendo el ataque del dominicano. Ahí estaban luchando a la muerte. Salido con ella, ahí es Fersley. Y a la velocidad que van. Y como encuentra Jordan Sintrón, que no perdona. A la velocidad que van esos dos. Es bien difícil de tener esa transición ofensiva. Y hay cambios. Viene por el equipo de Arecibo, Brandon Boyd. Por el equipo de Mayagüez, viene a cancha, Alonso Ortiz. Sí, Toni buscando, siguiendo, haciendo sustituciones para buscar piernas frescas, para seguir con esa presión defensiva. Visto el castiga, añade el punto 57 de Arecibo. Lleva 15 en la noche. Arecibo, pierde de 15. La ventaja ha sido de más favoreciendo al equipo de Mayagüez. Todavía Arecibo es capaz de darle vuelta al partido. Añade también el 58 y continúa la presión de parte del equipo cápita. Vamos para los últimos 45 segundos en este tercer periodo. Ortiz recibe la falta personal. Se la pita la Devon Collier. Y es la cuarta falta colectiva del equipo de Arecibo. La próxima la va a cobrar el equipo indio. Viene acá el chamarro de Arecibo. Y está saliendo Devon Collier. Evitando a Toni Ruiz, que es uno de sus grandes. De falta personal, en el caso de Thomas Robinson. Ya lleva cuatro faltas personal. Balón sale. La posesión aún le pertenece al equipo de Mayagüez. Tomás tiene cuatro y Collier tiene dos faltas personales. Buscando a Toni protegerlo, ¿verdad? Y ahí en esta última posesión defensiva. Y quedarse con la última ofensiva. Jeferly a larga distancia. Apunta a fuego. Gol triple de Jeferly. Y cuando viene así un equipo que viene tan efectivo a larga distancia, tú sabes, es bien difícil. No pudo responder de manera inmediata. Víctor Liz, el balón sale. La posesión le pertenece al equipo Mayagüezano. Movimiento de balón exquisito. No llega, Arecibo. Y a Jeferly. A una última el equipo. Mayagüezano. Matos poniéndole calma, paciencia, estructura. Se apoya en Walker, el protagonista, en la noche de hoy por el equipo de Mayagüez. La va a hacer Walker. Se tiene que apresurar. Se complica. El balón salió. Todavía la posesión le pertenece a Mayagüez. Hay que ver qué pasa, ¿verdad? Qué ha sucedido con David Huerta. No lo hemos visto en el momento en el tercer parcial. Comenzó el partido. Posiblemente tenga alguna dolencia. Cuatro segundos y fracción para cerrar el tercer periodo. Jordan, tres, dos, uno. A larga distancia. No pudo. Fanático. Ya se han jugado. Treinta minutos en el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez. Y está gozando la escuadra. India domina 75 a 58. Vamos con Cristina. Cristian mantiene una amplia ventaja. Sin embargo, no se pueden confiar. ¿Cuál va a ser el enfoque? Bueno, el juego no se ha acabado. Quedan 10 minutos todavía. Ya este acuerdo lo perdimos por 7 puntos. O sea, que ellos están haciendo su avance. Ahora tenemos que volver a reenfocarlo y seguir haciendo lo que nos estaba dando fruto, que era, ¿verdad? Moviendo el balón y defendiendo mucho más la pintura. Me gustaría una reacción de la actuación que está teniendo el juvenil Walker y la confianza que le ha dado. La puedo ver cuando se acaba el juego. Ya quedan 10 minutos. Gracias. Mucho éxito. Continuamos con más del PSN, la liga más dura del Caribe. ¡Aquí está tenencia! ¡Mira qué encuentro no hay! ¡Mira qué encuentro no hay! ¿Quién tiene los cortes de carne más selectos de todo Puerto Rico? La nueva marca Premium. Solo en selectos. Por supuesto. Con Humana Gold Plus Platino, cuentas con tarjeta de débito Humana Extra con 265 dólares mensuales con rollover y servicios dentales sin máxima anual con 2,000 dólares en cubierta de implantes con cero copago. Ese es el plan que yo quiero. Humana Medicare Advantage. Deportes en vivo, estrenos y mucho más. Aprovecha el Entertainment Combo ahora a 61 dólares al mes con IBU. Sí, 61 dólares al mes con precio fijo por 24 meses. Además, HBO, Cinemax, Showtime y Stars libre de costo por 3 meses. Cámbiate hoy a DirecTV. En la cooperativa de ahorro y crédito oriental, te damos más por tu dinero. Con nuestro certificado de depósito, tu dinero crece de forma segura. Llama hoy al 787-852-0964. Cooperativa de ahorro y crédito oriental, la alternativa de todo un pueblo. Tan elegante que lo pedirás en francés. La chicken cardamble. ¡U la la! Arby's, we have the meat. Puerto Rico quiere Max. Por eso, Ecomax te brinda PowerMax Premium 93 octanos. La gasolina premium con mayor octanaje para más fuerza, rendimiento y poder en tu motor. PowerMax Premium 93 octanos. Solo en tus estaciones Ecomax. Pásate de Pro en Liberty Mobile. Llévate hoy el iPhone 14 Pro por nuestra cuenta haciendo trading elegible. Visítanos hoy. Liberty, tu mundo mejor conectado. Con PH multiusos, limpias a la segura todo tipo de vehículos. Su fórmula es PH balanceada. PH multiusos Bubblegum y PH uva. Versatilidad en una botella. En su salsa. Así están las alitas de Burger King. Seis crujientes piezas para aliviar y saborear. Puro sabor, nada artificial. Pídelas en Burger King. Lo prefiero. Llévasse ese sueño contigo. Le haces una casita en tu corazón. Fíjase la meta. Te fajas. Y luchas por alcanzarlo. Estamos ahí siempre. Como un equipo. Con todo y fanáticos. Sabemos que puedes hacerlo. Nos encanta verte lograrlo. Camuy Cooperativa está contigo. Es mi equipo. Y el tuyo también. Comienza a pagar tres meses después de tu instalación. La gran oferta de cero pagos por tres meses es tu mejor opción. Despídete de los apagones. Es mi equipo. Monta tu equipo con Power Solar. Delicioso queso. Como te encanta. Y un sabroso velú. Desde cinco noventa y nueve cada uno. Es lo que te delentarás en Domino's. El juego de hoy es presentado por Telemundo, Brava, Zacató, Arby's, Marcos Pisa, Taco Maker, Compañía de Turismo de Puerto Rico, Voy Turisteando, Móvil, Seguros Múltiples, Palo Viejo, Don Cu, Palo Ready, Lotería Electrónica, Lotería de Puerto Rico, y con el auspicio de El Nuevo Día, Primera Hora, Winmark, Camuy Cooperativa, Supermercados Econo, Filler, Granuts, Hyundai de Isabela, Cooperativa Oriental, Chili's, Deportes Salvador Colón, San Patricio Netflix, Six Car Rental, U-Safe, Molten, Hecho en Puerto Rico, Coop Manatí, ABC Security, Caterlón Global Solutions, Y con 38 puntos viniendo del banco del equipo mayagüesano, los indios tienen ventaja sólida al momento, Miguel. Y han aguantado el empuje de Arecibo del tercer parcial, lo que les falta es restar el empuje de los próximos cinco minutos, y básicamente lo están haciendo porque Arecibo lo que está haciendo es intercambiar el canasto con ellos. Ya son 40 los puntos del banco de mayagües. Dominio total y absoluto ante el banco del equipo de Arecibo. Tomás ataca, no pudo, sin embargo recibe la falta personal. Se la van a pitar a Jordan Sintro. Es 40-17 los puntos del banco. Ha sido increíble la aportación de Mayagües en ese sentido, Javier. Y tal vez cuando hablamos de los equipos profundos en el BCN, se habla de Bayamón, se habla de Quebradilla, y pasa por debajo del radar este equipo de Mayagües. Y en el caso de San Germán también. A veces ves equipos con muchos nombres, pero realmente quienes juegan son los hombres, los jugadores. Y a veces lo que tú comentaste, hay muchos jugadores que lo que están esperando es una oportunidad para poder demostrar que pueden. y sobre todo aceptar el rol, porque no todo el mundo sabe venir del banco. Oye, y un equipo que ahora se pone profundo, más de lo que está, es Carolina. Sí, bueno, Condi viene por ahí. Sí, sí. Y todavía está la expectativa, a ver si realmente va a venir Chavaz Ney. Ya Carolina debutó, llevó a 17 puntos. Ok. Y Carolina está al frente en ese partido ante el equipo de Mayagües. Ya muy pronto le vamos a dar el resultado. Alonso Ortiz, Jorge Matos. Buena defensa de Víctor Leeds. Sin embargo, ahí está Matos. Con la intensidad. Jordan a larga distancia. No pudo rebote Víctor Leeds. Corrió con el balón. Y se encontró con Brandon Boyd, Tenover y Arecibo. Y después que habían hecho una buena parada defensiva, a base de esfuerzo, especialmente del mismo de Víctor Leeds, pues lamentablemente la pierde con Tenover, ¿verdad? Yonez Walker, que había tenido una noche grande. Robo de balón de Pizarro. No, mantiene la posesión. Erli a media distancia. Muy fácil. Y el canasto de Jeff Erling. Y recibe la falta personal. Va en punta de los tres al antiguo. Y le pide a los fanáticos indios que se metan en juego. Y esa es una jugada completamente de áreas de esfuerzo de Mayagüez. Mira eso, Miguel. Eso es áreas de esfuerzo completamente de parte de los indios. A media distancia castigó. Y recibió la falta personal. Y como lo celebra Jeff Erling, que es un seguro de vida en cualquier equipo. Lleva 11 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias. Lo hizo con Guaynabo. Lo hizo con el equipo de Fajardo. Pero otro rebote ofensivo de Mayagüez. Carolina en el cuarto periodo domina 76 a 69 a Guaynabo. Jordan se tiene que apresurar. Le resta uno. Magistrar la defensa de Arecibo. Hace pecar en ofensiva a Mayagüez. Y es como tú dices, Carolina ahora, ¿verdad? Volviendo al tema de Carolina con Condi, se pone bien difícil también. Esto noche tras noche es impredecible lo que va a pasar. Porque todos los equipos están muy bien. Y el equipo de Carolina tiene los derechos de Chabas Napier. Exacto. ¿Tú te imaginas un Napier en el equipo de Carolina? Eso es lo que te estaba comentando. Que está la expectativa todavía. Si va a venir o no Chabas Napier a jugar. Si llegara a venir, pues entonces la composición de los refuerzos y los colos nativos con Napier, Condit y Tremont Water. Es bien complicado, ¿sabes? ¿Peligra el liderato de Bayamón en esa división B? Es que ambos equipos también están bien coachados, ¿verdad? Nelson Bolón por su lado, Carlos González Corleo, Barile de asistente en el otro. Son coaches, cuerpos técnicos que han logrado campeonato en los últimos 10 años, ¿sabes? Va a estar bien interesante, ¿sabes? Son los dos mejores equipos de esa división B. Walker bien arriba, no pudo. Sin embargo, recibe la falta personal. Y ahora es Walker, que hoy ha hecho de todo en la cancha. Y el nivel de energía por las nubes no baja la intensidad del equipo de Mayagüez. Es una excelente transición defensiva. Por los aires, Walker, no ha tratado de conseguir ese canasto. Yo como que pensé por un momento que iba a tratar de donkear a Walker. Así que irá a dos intentos. Va en busca de la primera tirada libre. Arbis, we have the means. Llegó el punto. 82 de Mayagüez. Miguel Bayamón y Carolina, ¿son los dos mejores en la división B? Sí, al momento sí. Si no suele haber un cambio, hay que ver cómo se sigue comportando Guaynabo, ¿verdad? Guaynabo viene mejorando. Los B se cambiaron el fuerte de lado y han apretado. ¿Y de qué manera? Walker, Erle, muy fácil. Ese es el ganasco de Jeff Henry. Otra asistencia más. De John E. Walker, jugando perfecto. El equipo indio se ha ido en escapado. 85 a 72. Los arexivos. Palviti. Ven acá, Francisco. ¿Qué puedo hacer cuando no me dan los chavos para cubrir mi necesidad de salud? No te preocupes. Para tu tranquilidad. Con Humana Gold Plus Platino cuentas con la tarjeta de edito Humana Extra con hasta 3.180 dólares anuales para comprar lo que verdaderamente necesitas. Ese es el plan que yo quiero. ¡Huepa! Bueno, esta gente vino a resolverme en la comodidad de mi casa. Y yo aquí relax. Seguro múltiple. Es seguro múltiple. Hola, ¿cómo estás? Ponle tu marca en el formulario. Acuérdate. Compáñese en Yuga. Yo soy Lisey, mamá de San Marín. Compáñese en Yuga. Yo soy Lisey, mamá de San Marín. ¡Wow, wow! 85 a 62. Dominio total y absoluto de la escuadra dirigida por uno de los más grandes armadores que ha tenido este básquetbol, Cristian Dalbao. Mayagüez está sacando de cancha a residuos, Miguel. Es que le ha salido todo y ahora, pues como te dije, habían aguantado el empuje del tercer parcial. Lo que hicieron ahora en el cuarto parcial fue ampliar la ventaja. El juego alegre la ha funcionado. Le están saliendo las cosas. Y por lo general, cuando son jugadores así de mucha energía, cuando anotan, también suben su energía defensivamente y básicamente han limitado a Arecibo a 62 puntos. La ventaja es de 23. En el primer choque entre estos dos quintetos, el equipo de Mayagüez logró salir por la puerta ancha y limitó a la escuadra capitana apenas 69 puntos. Esa es la cifra más baja que ha anotado en un partido el equipo de Arecibo. Hoy lleva a 72, resta mucho partido y es de esperarse que superen esas 69 unidades anotadas en ese primer choque. Hay una jugada cantada, hay una falta personal y ahí el resultado. Manatí jugó bien 20 minutos pero ante un equipo tan poderoso como Bayamón no es suficiente jugar bien durante 20 minutos. El final 40. Braxton Kidd anotó 22 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias en la noche de hoy por Bayamón, Javier. Noche grande para el norteamericano que junto a Jacob Wiley se han consolidado como los dos refuerzos de este equipo de Bayamón. Ellos tuvieron temprano a Yamil Wilson, que hace Wilson, sufrió una lección, fue traído entonces Braxton Kidd y Yamil Wilson ahora está con el equipo de los Leones de Ponce que también reciben a Noris Colt. Ese cambio es superinteresante, ¿verdad? ¿Qué te pareció? Bueno, y con el cambio de coach de Juan Cardona también esos jugadores son muy adecuados para el estilo de juego de Juan. Hay que ver, ¿verdad? Si Ponce finalmente la reacción que tanto han buscado cambian de cuerpo de coach, ¿verdad? Y cambian de refuerzo a ver cómo le va a Ponce ahora. ¡Wow! Que la larga distancia le movieron el aro. Aunque hoy ha parecido ser perfecto, como bien dice Miguel, es humano y le movieron el aro. 85 a 62, Robinson invade la ofensiva, dando instrucciones Thomas, quiere llevar a la escuelita a Jordan, lo va llevando poco a poco, sigue, Thomas juega con Walter. Walter suelta, no pudo, rebote para Walker a correr los indios. Jeff Berley, Chondy Brown, muy fácil. Y si el ganas no es Chondy Brown. Y le sale todo a Maya West. Especialmente el juego alegre y el juego a la carrera están anotando a placer, como le gusta. Boy castiga a larga distancia, apunta a fuego con el triple de Brandon Boy. Walker defendió bien de cerca por Boy. Cortina de Jordan decide atacar. Balonzale, la posesión aún le pertenece a Maya West. Hay cambios nuevamente por el equipo agresivo dentro del personal que tiene disponible Tony ha buscado esa combinación que sea efectiva en cancha. Ha rotado su personal. Tiene Joshua Colón acá en Chapor el equipo capital. Chondy Brown se tiene que apresurar, le restan cinco, Ortiz por el tablero a los Bill Toncan. Añade dos a la causa de Mayagüen. Muy fácil nuevamente ese canasto por parte de los indios de Mayagüen. Pizarro. Movimiento de balón. Tomás se decide atacar, se puso creativo, no pudo rebote de Jonathan. Tampoco sí, ahora sí, ahora sí el canasto de Jonathan Rodríguez. Siempre se coloca muy bien ese rebote ofensivo. Jonathan tiene esa habilidad, ¿verdad? De tener buen olfato para el rebote ofensivo. Jordan a la media distancia, muy fácil. Y sí, el canasto de Jonathan Rodríguez. Le sale todo a Mayagüen que proyecta superar los 100 puntos. Robinson. Robinson ataca a Mollero. Ahora sí, el canasto de Tomás Robinson y recibe la falta personal. Que básicamente era lo que estaba tratando de hacer Arecibo en los primeros cinco minutos de juego. Utilizar a Robinson porque no tenían respuesta para él defensivamente Mayagüen. El juego se torna un poco errático para él en cuestión de las faltas personales y básicamente no pudo jugar en la primera mitad del encuentro y en el tercer parcial comete su cuarta falta personal comenzando el parcial. Así que va en busca de los tres a la antigua Tomás Robinson. Miguel, en sintonía hay muchos fanáticos del equipo de Ponce. Sabemos que Ponce ha hecho ya varios cambios. ¿Qué le trae Juan Cardona al equipo de Ponce? Juan, mira, Juan es un coach que básicamente trabaja con las reacciones de los grupos ¿verdad? Busca la parte emocional de los jugadores las convierte en positiva es un coach que siempre va a ir a él defensivamente sólido así que la composición del equipo de Ponce yo creo que pega mejor con Juan Cardona ¿verdad? que con Célix Hernández ¿verdad? 91 a 71 de 20 domina el equipo de Mayagüen. Esta es la liga más dura de Covey Carriera. ¿Sabes algo? Cada vez que vengo al centro de inspección a renovar estoy bien segura de una cosa Seguros Múltiples es Seguros Múltiples ponle tu marca en el formulario acuérdate Móvil te lleva al Grand Prix de México participa con tu compra de 20 dólares en gasolina móvil y podrías ganar una experiencia al Grand Prix de México o 50 dólares en gasolina móvil elige mejor elige móvil me encuentro aquí en Hyundai de Isabela los campeones de todos los días en Puerto Rico aquí es que pica el peje aquí es que pica el peje vamos a hacer una encuesta a ver si prefiere la gente carros eléctricos o carros de gasolina ¿qué me refieres? carros eléctricos o de gasolina yo vengo con la zona eléctrica y tú mía en la Ioniq 5 ¿te gusta el cojo eléctrico o de gasolina? a mí me gusta la gasolina y apunta por ahí el número de teléfono 187-551-5000 ay Dios mío los mejores los campeones llevas ese sueño contigo le haces una casita en tu corazón fíjase la meta te fajas y luchas por alcanzarlo estamos ahí siempre como un equipo con todos los fanáticos sabemos que puedes hacerlo y nos encanta verte lograrlo Camuy Cooperativa está contigo en Taco Maker nos preguntamos ¿cómo podemos hacer los nachos más ricos y frescos de Puerto Rico aún mejor? fácil con jugosas carnitas pide los nuevos Double Nachos de carnitas en Taco Maker fresco de verdad ya vi la casa ahora necesito orientarme para comprarla él es consultor hipotecario en Popular Mortgage yo te ayudo empecemos por precualificarte ¿dónde es la casa? tu casa prepárate y compra con Popular Mortgage tú sabes lo que quieres tú sabes que es de aquí Econo donde mejor se encuentra fresco y variedad alegría de verdad y ese sabor que se encuentra aquí de Boricam Party igual se encuentra juntémonos a chilear con el 3 para mí en Chilis desde solo 14.99 escoge una bebida un aperitivo y uno de 5 platos principales como quesadilla de pollo bistec encebollado o las tiernas costillas visítanos o pide lo to go en chilispr.com We are de los que nos ganamos el pan con esfuerzo y sudor somos dueños una Credit Union por eso ahorramos más disponible 24-7 100% en línea y los carros nos encantan creciendo con más de 290.000 socios en Puerto Rico más que 100 por 35 estamos aquí y estamos allá We are más que la banca tradicional somos Penfet Esta noche Autoridades investigan hallazgo de bebé muerto en Playa en Loíza la búsqueda se concentra en hospitales para intentar dar con el paradero de los parientes de este menor los detalles en Telenoticias Entra la mano por la ventana de la residencia ¿verdad? del cuarto de ella e inmediatamente hace varias detonaciones Terrible suceso Sujeto dispara por una ventana y asesina a hombre mientras dormía En San Juan autoridades investigan la muerte de universitarios peruanos asesinados en calle Loíza Con estas y otras informaciones los esperamos al culminar el partido del BSN Y Mayagüez tirándose posiblemente su mejor juego al momento de esta temporada ha despegado ventaja de 22 puntos luego de esa anotación muy fácil easy del norteamericano John D. Brown y aguantaron y aguantaron el empuje de Arecibo porque ganaron la primera mitad por un punto ahora están ganando están ganando perdón me ganaron por 21 puntos la primera mitad están ganando por 22 ahora quiere decir que están ganando por un punto lo que va de los dos parciales Joshua Colón apunta a fuego el triple añade 3 a la causa de Arecibo Walker defendido bien de cerca precisamente por Joshua Colón y Walker pase con John D. Brown Walker ya restan 8 Jordan desde Cabo Rojo se quedó cortito otra oportunidad más para la escuadra Maya Huesana Jordan a ponerle calma Walker cortina de Alonso Ortiz hay una jugada cantada falta ofensiva el valor le pertenece a Arecibo y Arecibo a pesar de que el score está como está respetando el juego siguen jugando quedan 4 minutos de partido todavía siguen con intensidad las cosas no le han salido pero hay que seguir jugando y hay que respetar el partido y viene acá encha Georgie Pacheco está saliendo el torte americano Thomas Robinson por el lado del equipo de Arecibo viene Georgie se le da un descanso a John D. Brown y ahora se está jugando de 5 y ahora sin tromper Brandon Boy Joshua a la finta ataca clase de canasto bonito de Joshua Colón buen canasto buen ataque hace su mano derecha y buen canasto y le está poniendo en defensa Walker ya invade la ofensiva Jefferli movimiento de balón exquisito de parte del equipo mayagüesano ha sido la fórmula ganadora que la ataca no pudo por las nubes tampoco pudo Jefferli parecía que sí pero no está pisando la línea prohibida Marlon Argus el balón aún le pertenece al equipo de mayagües y por ahí viene el juego de las estrellas por ahí viene el juego de las estrellas celebrando 50 años de historia del coliseo Roberto Clemente que debutó los espectáculos con la Fania Allstall y este año se celebran los 50 y qué mejor qué mejor que con el juego de las estrellas del BCN ya cerraron las votaciones y muy pronto se darán a conocer los equipos los capitanes por un lado tenemos al cubanazo por el otro lado Jadel Fernández va a ser un gran espectáculo ¿verdad? qué mejor manera como tú dices de celebrar los 50 años del Clemente como en ese gran espectáculo del juego de estrellas de nuestra liga del BCN y también este juego de las celebridades que es el viernes viernes 12 sábado 13 el juego de las estrellas y tú estás ready tú puedes jugar ahí no, no, no negativo Miguel negativo negativo cinco minutos no, no, no no, no 93 a 76 eso se lo dejamos a Mayweather el gato el gato nuestro compañero el gato puede jugar nuestro compañero puede jugar un jugador de calidad un jugador de calidad y juega Jonathan ataca añade dos a la causa de Arecibo Arecibo no se quita Arecibo no se quita 93 Mayagüez 78 el equipo el equipo capitán pide tiempo Cristian Dalbao si bajan la ventaja a 15 puntos hay que hacerlo no hay de otra hay que parar ese rally de Arecibo como se detiene bueno tienen que volver a seguir no pensar que el juego ya está definido porque con el baloncesto moderno que es tan rápido y con el nivel de 3 puntos una ventaja como esa se van a abrir y cerrar de ojo por ahí viene la jugada Wilmer de la noche hay varias que son sólidas candidatas pero la que le vamos a presentar ha sido la mejor de la noche ahí viene por ahí viene la jugada Wilmer de la noche energía de la buena Arecibo por la nube Jeff Erley con la junta a larga distancia un saltarín Jeff Erley usted no confía en los rookies váyase con los de verdad con los veteranos con los probados con Wilmer de la buena y hablando mañana Miguel hay un compromiso con nosotros la guerra entre quebradillas y el equipo de Guaynao el partido que Reymundo y todo el mundo está esperando Waysay al parecer no va a estar presente pero va a estar Tereño y lo próximo una vez finalice este choque del BCN vienen las noticias Telenoticias Puerto Rico con Jeremy nuestro gran amigo Jeremy así que usted por lado del mundo es que usted no tiene la necesidad de cambiar de canal Telemundo es la casa oficial del BCN la mejor liga la liga más dura de todo el Caribe y Latinoamérica y ese juego de Guaynao y quebradillas difícil para Guaynao porque están jugando esta noche van en back to back complicado no deja de ser un juegazo porque obviamente sabemos que son jugadores profesionales y van a dar el todo por el todo pero va a estar sumamente interesante sumamente interesante ese partido por aquí por Telemundo 2 oye y que tienen la ventaja local si definitivo definitivo y la Quijote que ya en varios partidos casa llena mañana se espera casa llena allá va a estar Joel ahí está Chondy Brown Harrison otro encuentro interesante San Germán visita a Ponce partidazo Brown a larga distancia apunta a fuego y el triple de Chondy Brown si me había dicho cómo se detenía el ataque de recibo pues así mismo haciendo lo que le había dado resultado paciencia moviendo el balón el mejor que esté en posición para notar ese es el que va a tirar no pudo a larga distancia otra oportunidad más para recibo Brandon Boy Brandon ataca mejor la defensa de Jordan sin trao pasa adelantado con Walker bien arriba no pudo rebote de Brown Georgia a ponerle calma paciencia Jordan Harrison dos minutos para cerrar el partido robo el balón de Joshua Colón muy fácil y si el canasto de Joshua Colón que ha lucido a mil maravillas en esta oportunidad que le ha brindado Tony Ruiz Harrison Jordan Harrison nuevamente recibe la falta personal el norteamericano y es la cuarta falta colectiva del equipo diarecibo castigando a larga distancia a John D. Brown y viene a cancha Diego Romero parte del futuro del equipo de Mayagüez rotación profunda en este le da oportunidad a Cristian la ventaja de rotar profundo en el banco y viene con sus jugadores de reservas de las reservas largas también viene a cancha Guerra Kyle Guerra viene a cancha ahora el equipo de Mayagüez Kyle en guerra Georgie Pacheco defendió por Brandon Boy cortina de Diego Romero sigue Georgie Chondy Brown mantiene la posesión Mayagüez suelta Chondy no pudo se le venció el reloj del tiro buena la defensa de Arecibo básicamente ya 1'26 por jugar la ventaja es bastante amplia de Mayagüez puro trámite ya 96'80 Brandon Boy Jonathan Jonathan ataca no pudo rebote de Hargis ahora si el canasto de Arecibo sigue Arecibo haciendo lo propio sigue Arecibo jugando y tratando de doblar la bola a la cancha completa y es que aunque pierde este juego el equipo de Arecibo es importante un posible empate hay que trabajar lo que vendría siendo el diferencial el gol average por eso hay que jugar fuerte los 40 minutos el juego se acaba como diga cero el reloj y cuando son rivales de la misma división más aún y en el caso de Arecibo que ya cayó en el primer juego ante el equipo de Mayagüez viene acá en Che Eduardo Peralta por el equipo mayagüezano y es reñada el primero el punto número 97 de Mayagüez ya salen las estadísticas se entrena la hoja de anotaciones también tiene el 98 hoy pase con Jonathan la finta ahora si el canasto de Jonathan Rodríguez y recibe la falta personal estos muchachos que vienen en la rotación profunda tienen que aprovechar el tiempo que estén en cancha lo poquito que estén y mandarle un mensaje a su coach haciendo las cosas pequeñas bien para mandarle un mensaje mira yo estoy aquí yo puedo jugar pero eso tiene que ser de menos a más y el poquito tiempo que te den aprovecharlo al máximo haciendo haciendo su habitual el ritual Jonathan no pudo balón sale la posesión le perderé ese Mayagüez la va a poner en juego Georgie sigue la presión cancha completa recibo ya lo que queda en menos de básicamente ya menos de un minuto y van a seguir doblando el balón y Walker recibe la falta personal va a cobrar dos intentos John Walker yo no sé si es lo más inteligente de parte del equipo recibo en estas alturas del partido cometer la falta personal porque ya está en bonificación básicamente y si está jugando para el diferencial ya la derrota va a estar complicadísima para el equipo de Aresio poder darle vuelta entonces hay que jugar para tratar de cerrar la brecha me parece que no fue intencional esa falta simplemente como están trapeando la intensidad a veces te lleva a cometer faltas personales pero como tú dices es contraproducente porque lo pones en la línea ellos Pizarro sigue Cristian movimiento balón Boyd a larga distancia no pudo rebote de Guerra pasa adelantado con Diego Romero Walker Diego a larga distancia no pudo rebote control Arecibo le puso Guerra mantiene la posesión Cristian el pase con Jonathan muy fácil y si el canasto de Jonathan Rodríguez 29 segundos y fracción para cerrar este partidazo ya son minutos de carácter de Arecibo han reducido la ventaja a 13 puntos hace un ratito estaban por 22 puntos abajo Peralta larga distancia no pudo rebote de Jonathan Cristian Jonathan nuevamente castiga añade 2 a la causa de Arecibo 15 segundos para cerrar Guerra recibe la falta personal mirados intentos y la guerra con la oportunidad desde el área libre Guerra para que el equipo de Mayagüez supere los 100 puntos así que amigos esto va a ser victoria para el equipo de Mayagüez viene a cancha Thomas Robinson increíble está saliendo Marlon Hargis tiene que salir tiene 5 faltas personales así que guerra dos intentos mañana usted tiene un compromiso con nosotros Mets de Guaynabo ante Piratas de Quebradillo usted lo va a disfrutar por la casa grande del BCN Telemundo guerra le da el punto número si era Mayagüez y Mayagüez que su promedio de la temporada regular son 83.4 y hace 101 puntos en el caso de Arecibo que su promedio son 93.7 apenas 88 puntos en la noche de hoy así que un gran esfuerzo defensivo del equipo de Mayagüez Colom recibe la falta personal y va a cobrar dos intentos Joshua Colom que ha sido de las notas positivas que ha tenido el equipo capital en la noche de hoy como te mencionabas cada minuto de estos jugadores de la rotación larga bastante larga tienen que aprovechar y mostrar lo que pueden hacer en cancha Carolina saca victoria ya en la Guillermo Anculo defiende con éxito la C derrota 95.87 al equipo de Guaynao así que Guaynao llegará mañana al Back to Back con una derrota sí señor sí señor Back to Back y con una derrota carácter de urgencia y defendiendo su cancha local Colón añade el punto 90 de Arecibo 7 segundos y fracción Walker Walker Batacal juega con Romero se estrena en la hoja de anotaciones Diego Romero ya son 103 los puntos Colón a larga distancia apunta fuego el triple de Yoncho a Colón para ponerle punto final al partido sin embargo Mayagüez defiende con éxito la tierra que dio Nacela Eugenio María de Hostos el Istio derrota 103 a 93 al equipo agresivo obtiene otra victoria más en esta temporada 20-23 se acerca a esa tercera posición que al momento al momento la ostenta el equipo de los capitanes una victoria sólida para el equipo de Mayagüez que tuvo a un Jones Walker a su máxima expresión hizo de todo en la cancha anotó pasó defendió fue el protagonista en la ofensiva también el equipo de Mayagüez tuvo jugadores como Jeff Berley que lucieron mil maravillas también hay que mencionar el caso del importado de Chandy Brown le salió todo un juego casi perfecto del equipo de Mayagüez y el equipo agresivo no dejó de jugar hasta el final Mayagüez jugó casi perfecto pero el equipo agresivo siguió peleando hasta el final crédito para su cuerpo técnico Tony Ruiz que nos mantuvo activos nos mantuvo activos y pues básicamente perdieron por 10 puntos nada más al final del día Miguel nosotros nos vamos despidiendo pero vamos a pasar con el jugador MVP seguro múltiple Johnny Walker gracias Javier así es compañía de Walker Walker una gran noche para ti 18 puntos 3 rebotes 8 asistencias 4 cortes de balón viniendo desde la banca ¿te atreverías a decir que es tu mejor noche? hasta ahora creo que si ha sido mi mejor juego ha sido un proceso largo agradeció por las oportunidades de Cristian y todas estas de Mayagüez que me están dando la confianza y poco a poco adaptándome a la liga y seguir mejorando cada día y conseguir victoria que es lo último que importa Jonet le inyectas una energía al equipo cuando llegas se vio como cambió ese juego háblame de eso creo que eso es lo que es mi trabajo soy el más joven del equipo tengo que traer esa energía en el juego y más en juego así contra equipos top show que creo que eso es el factor que me entiende que entro a la cancha y tengo que traer esa energía y contagio a todo el equipo y todo el mundo contento y podemos sacar los partidos gracias muchas felicidades gracias bueno ahí lo estábamos escuchando Jonet Walker usted lo vio lució grande esta noche y usted sabe que mañana tiene una cita con Telemundo.2 porque no se puede perder el partido de Quebradillas en Guaynabo y ahora yo los voy a dejar con el noticiario número uno de Puerto Rico Telenoticias y Jeremy Ortiz ¡Gracias! ¡Gracias!